Según el artículo número sesenta y siete de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la cuenta pública debe hacer referencia a los siguientes contenidos. Balance de la ejecución presupuestaria del estado de situación financiera, las acciones realizadas para el cumplimiento del Plan Comunal de Desarrollo, las inversiones efectuadas con sus respectivas fuentes de financiamiento, los convenios celebrados, las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal y todo hecho relevante de la administración que deba ser conocido por la comunidad local, entre otras materias. Quedará esta cuenta pública disponible al servicio de nuestra comunidad a través de la página web oficial de la Municipalidad www.municipalidadvicuna.cl. A continuación, dejamos con ustedes en este escenario al alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castillo, quien realizará la presentación oficial de la cuenta pública gestión dos mil veintidós, a quien recibimos con un caluroso aplauso. Se ven bien, no voy a preguntar cómo están, se ven muy bien. Bueno, qué profunda emoción, la verdad que no es fácil, no es fácil enfrentarlos a cada uno de ustedes, decirles qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hemos hecho mal, cuál ha sido el trabajo que hemos realizado como equipo, como equipo municipal, donde están involucrados los funcionarios, nuestros concejales, durante el año dos mil veintidós. Qué profunda emoción cuando es nuestra penúltima cuenta pública, si así lo determinan las leyes y así lo establece Dios, que podamos llegar a la próxima cuenta pública. La verdad es que es un momento especial. Darles las gracias a todos y a todas quienes nos acompañan en este teatro municipal por sentir que vale la pena poder estar acá y escuchar y ver qué es lo que hemos realizado juntos. Aquellos que están por la radio, por las dos radios municipales, por el canal de televisión, aquellos que vía online en este momento se están conectando, a todos ellos darle el mayor de los agradecimientos por destinar un rato de su vida a tener mayores antecedentes en nuestra comuna. Tanto a Jorge como Iván, ¿qué les puedo decir? Que independiente de quien salga electo, que ojalá los mejores siempre sean quienes salen electos, que la próxima constitución que se materialice en nuestro país efectivamente sea para todos los que están acá, no para un sector, sino para todos los que están acá. Que todos de una u otra manera nos sintamos representados, que sabemos que las constituciones perfectas no existen, pero que sintamos que efectivamente es mejor que la constitución que tuvimos y que fue creada desde la dictadura. Por lo mismo, los invito a hacer un lindo trabajo, desde el espacio que les brinda la ley, primero como candidato y después como autoridades, si así lo establece el pueblo. Así que esperamos lo mejor de ustedes. Vamos con nuestra cuenta pública. ¿Qué hora es? Siempre trato que sea más breve que la otra, pero partimos muy tarde. Ok, ¿qué dice ahí? Gestión 2022, cuenta pública, gestión financiera. Vamos a hablar de algunos números, pero vamos a hablar solamente de algunos números porque esta cuenta pública no es igual que cualquier cuenta pública. Y la razón es clave. El año 2022, ¿alguien se recuerda de agosto del 2022? Todos con mascarilla. Y en septiembre del 2022, la gran mayoría con mascarilla. Estábamos todavía con el tema del COVID muy latente. Gente muy importante en nuestras vidas había partido para ese viaje del cual no se regresa más. Y nosotros estábamos con la pena de que eso significaba. Y vamos a hacer la pampilla de San Isidro, ¿o no? Y le hicimos. No se hizo en otros lugares del país, pero aquí le hicimos. En este espacio que se llama Vicuña. Y tuvimos la convicción que era importante abrir los espacios, que la salud mental era relevante. Y creo que no nos equivocamos. Hoy día miramos con mucha preocupación lo que ocurre en nuestra escuela, en nuestros liceos, donde a los jóvenes efectivamente la pandemia les hizo un daño irreparable en sus corazones, en sus vidas. Creo que de alguna manera los palpitábamos, los visualizábamos. Teníamos que recuperar el diario de vivir. Y por eso esta cuenta pública se refiere más en números, menos en número y más en acciones sociales. Vamos, 11.164.487.000 pesos. Esos fueron los ingresos que recibió el municipio. Fundamentalmente, el 62% de esos ingresos, el fondo común. Pero también los tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades, como los ingresos por mamayuca, licencia de conducir, patentes, bien lo sabe nuestro director de obra. Bueno, y todos aquellos ingresos están fundamentalmente en esta línea. Una gran responsabilidad administrar. Y después pasamos a los gastos municipales, donde adivinen cuál es el mayor gasto. El gasto en personal. Pero no es un gasto, es una inversión. Cuando hablamos no solamente de dar trabajo a nuestros funcionarios, estamos hablando de profesionalizar lo que hacemos. Estamos logrando que ellos se dediquen, no solamente como un trabajo cualquiera, sientan el honor de lo que significa ser funcionario municipal. La responsabilidad que está sobre su espalda. No es cualquiera. Todos los oficios son hermosos. Pero cuando a mí me pagan un sueldo por servir a los demás, no es necesario que lo haga gratis. Me pagan un sueldo. Eso tiene un valor incomunerable. Y claramente nuestros funcionarios lo saben. El 41% en gasto de personal, el 29% en bienes de servicio y consumo, y en transferencias corrientes. Me refiero al dinero que le entregamos a las corporaciones, que le entregamos a los departamentos de salud y de educación, lo que entregamos en subvenciones. Bueno, ese dinero efectivamente está en esta línea. Tenemos un gasto de 8.905.728.000 pesos. ¿Tenemos harta ganancia? No, no es ganancia. Primero que nada, los municipios no estamos para ganar dinero. Y segundo, efectivamente, estos son dineros que particularmente en salud, pero también en educación, son proyectos que muchas veces los recursos nos llegan a fin de año. Y firmamos convenios muchas veces en septiembre, octubre y hasta noviembre. Convenios. Y que estos dineros se gastan el próximo año, pero con cargo al año anterior. Partiremos por lo mismo, con todo lo que les he dicho, hablando un poco más del desarrollo comunitario y social. ¿Qué es lo que es el desarrollo comunitario y social? Por ejemplo, en la beca municipal, donde entregamos más de 36 millones de pesos. ¿Para quiénes? Para nuestro estudiante. ¿El gasto cuánto es? ¿36 millones? No, no es gasto, señores. No es gasto, señor. Es inversión. Ustedes van a ver hoy día que muchos de los profesionales del municipio son jóvenes vicuñenses. Que se les entregó una pequeña herramienta, que las mayores herramientas las recibieron desde su familia, con el apoyo que le dieron sus padres para salir adelante, con la tenacidad de poder estudiar y salir adelante. No estudiar, sino terminar una carrera. Por eso es tan importante lo que nuestros directores y directoras hacen en cada uno de los colegios municipales, en aquellos que nos entregan efectivamente la oportunidad que nuestros chicos lleguen a la universidad o a la educación superior, léase centro de formación técnica, o léase efectivamente instituto profesional, o efectivamente aquellos que siguen estudiando y que pasan al liceo. Todos ellos reciben el apoyo de nuestros profesores. ¿Lo podemos hacer mejor? Siempre. Siempre lo podemos hacer mejor. Siempre. Pero claramente, el compromiso. Acaba de llegar mi familia porque tuvimos un problema hoy día, un problema que nos dolió el corazón, pero ya medianamente va avanzando. Y ante eso, ante esa situación, efectivamente el compromiso que nosotros tenemos es ayudar a nuestros estudiantes. No es poco, 36 millones de pesos para 130 jóvenes de nuestra comuna. Alguien dirá, son algo como 30 mil pesos mensuales por 10 meses. Efectivamente. Pero eso muchas veces hace la diferencia. Estos pequeños recursos que les permiten, por lo menos, para tener para la movilización. Claramente, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, están en el centro, en el centro de nuestras preocupaciones y de nuestros corazones. La beca municipal deportiva, una beca pequeña. La beca municipal de la Universidad Nacional de San Juan, por un monto sobre los 2 millones de pesos. ¿Por qué nos llena de satisfacción? Porque cuando Juan... El año pasado fue, tal vez, fue, de todas maneras, la última vez que le adjudicamos esta beca. Pero hoy día estamos hablando de un profesional que tanto me dijo, voy a estar probablemente un año trabajando en Argentina para después volver a mi país. Pero quiero agradecerle, por lo menos un año, lo que ese país hizo por mí. Claramente, aquí vemos cuando los jóvenes hacen todo lo posible por salir adelante, salen adelante. El hogar estudiantil municipal, sede de la Serena. Nosotros conseguimos que una casa que estaba entregada, por cierto, la recibimos al principio de nuestra administración, pero no tenía los papeles al día. Y logramos que la minera, lo que había pasado de palabra, lo pasara con papeles. Y nos entregaron, efectivamente, esa casa en el sector del Indio, en la Serena. Hoy día, efectivamente, entiendo que ya para este año vamos a tener 10 jóvenes viviendo en ese lugar y, efectivamente, no teniendo que viajar todos los días de la semana a su hogar. Ahí tenemos una mujer maravillosa, que en representación de todos nosotros los cuida y es una madre ejemplar, que está preocupada y ocupada de nuestros jóvenes. Vamos a hablar de desarrollo comunitario. Tan importante, subsidios de agua potable rural y urbano. Más de 48 millones de pesos. Mide eso, ¿dónde está el Ceremi? Mide eso. Tiene muchísimo que ver con esto. Trabajamos unidos, trabajamos en línea. Trabajamos pensando que si las cosas las hacemos bien, esas personas van a ser beneficiadas. Cuando hablamos de 440 subsidios, hablamos de 440 familias. Y por eso gestionamos el recurso de Mide eso. Cuando hablamos del subsidio del agua, estamos hablando del 78% urbano y el 22% rural. Cuando estamos hablando de la transferencia monetaria, del sistema intersectorial de protección social, estamos hablando de casi 30 millones, de 1.830 subsidios decretados. También gestiones que hacemos ante Mide eso. El subsidio menor es de 18 años, de un 38%, y de los padres, de la madre, del cuidador, es de un 62%. Importantísimo, porque estas ayudas, si no llegan, son personas desvalidas. El desarrollo comunitario social, de programas de convenio ejecutado. Tenemos el acompañamiento familiar integral de seguridad y oportunidades. Gestionamos, ¿qué? 62 millones de pesos. Los recursos para contratar profesionales, para esta línea que es del FOSIS, pueda poder materializarse de buena forma. El programa de fondo de intervención y apoyo al desarrollo infantil. Nuestros niños primero. Nuestros niños son lo más importante. Por eso la preocupación que tenemos con ello. 233 personas beneficiadas. También con fondos de Mide eso. La contratación de personal, nuevamente. Casi 25 millones de pesos, solo para 6 familias. ¿Qué son 6 familias de un total de 30.000 personas que viven en nuestra comuna? Según el censo proyectado al año 2020, ya que el último censo fue el 2017, somos 29.741 personas. Pero sabemos que ese número equivocado, que la población flotante que tiene en nuestra comuna es muchísimo más, en términos de turistas, pero también en términos de trabajadores agrícolas, que están acá en nuestra comuna y los vemos. Más encima, muchos de los servicios atendemos a nuestra comuna hermana y amiga de Paiguano. Pero son solo 6 familias, pero esas 6 familias lo agradecen. Son familias de La Calera, de Rivadavia, de Chapilca, de la población O'Higgins, de la población Gabriela Mistral, que efectivamente vieron que su espacio, que tenía problemas, recibió ayuda. ¿Y ayuda de quién? De quienes tienen que ayudar. Cuando el municipio y las autoridades de gobierno, y le agradezco a los Seremi y jefes de servicios que nos acompañan, cuando nos unimos, pero nos unimos de verdad, no con un chicle. No crean que estoy hablando de otro pasaje. Estoy hablando de un momento más fraterno. Estoy hablando de cuando mayor compromiso, cuando nos pegamos con la gotita, con Poxipol, cuando nos pegamos de buena forma, la verdad que, sin lugar a dudas, el resultado es mejor bienestar para nuestra gente. Por lo mismo, es tan importante el trabajo mancomunado. Acá no pueden haber las órdenes de partido. Acá no pueden haber las envidias personales. Acá lo que no puede ocurrir es que alguien quiera llegar mezquinamente a agua, a su molino. Acá lo importante son las personas. Son las personas. Y nada más que las personas. Por eso es tan importante el trabajo que hemos realizado. No un día, por más de 10 años. Donde efectivamente, más allá del agrado o del desagrado, hemos trabajado con todos. Y eso es algo que quienes vienen después de nosotros deben continuar. Acá debemos trabajar mancomunadamente. El programa de fortalecimiento municipal, también mi de eso anda metido en esto. El programa Chile Contigo. Bueno, ahí efectivamente estamos haciendo un trabajo importante, también con profesionales por más de 9 millones de pesos. Pero sigamos. Voy a pasar rápido, porque si no, esto se hace terrible ahora a ustedes. El programa EPI. El programa EPI Crianza. Tan importante. 400 familias atendidas. Finanzamientos con recursos municipales. Uno de los programas pilotos del FOSI. Aquí hay recursos municipales del FOSI. Ojo, ahí no incluyen al pobre FOSI, que también está involucrado en esto. El programa registro social de hogares. Por más de 11 millones de pesos. Que son 3.979 fichas tramitadas. Ahí cuando nos dicen, ¿y por qué me salió tal puntaje? Nuestras funcionarias lo único que hacen es recolectar la información, subirla a la plataforma. Y ahí los malos de mi de eso, del Ministerio de Desarrollo Social y la Familia, son los que le colocan el puntaje. Ceremia es así. Ah, no me digan lo contrario. Nuestros funcionarios lo único que hacen es subir la información. Después tenemos el programa de autoconsumo. 11.200.000. Monto transferido para 16 familias beneficiadas. También mi de eso. Sabíamos que venía el Ceremia. Programa vínculos. 25.302.699 pesos. ¿A quién beneficia? A otro sector que queremos mucho. ¿No es así, María? A nuestros adultos mayores. Pero no sólo porque sean los mejores. No sólo porque son los que tienen experiencia. No sólo por los que hicieron el trabajo antes que nosotros. sino porque efectivamente tenemos una responsabilidad fundamental con aquellos que hoy día luchan y luchan por salir adelante con condiciones precarias muchas veces y que efectivamente dicen, yo no estoy pidiendo nada para mí. Lo que estoy tratando es que me abran un espacio para entregar mi experiencia. Por eso los adultos mayores son tan importantes para nosotros. Pero sigamos. Hablemos algo de números. Bueno, beneficios entregados y adquiridos. En lo que acabo de mencionar, el resumen, 135 millones de pesos. Donde el importe más importante son el aporte en alimentos, con un 34%. El segundo aporte significativo, Vicuña y Tabriga. Estos son recursos municipales, lo que está hablando acá. 135.391.974 pesos. Plata del municipio. No administramos tan mal, parece. Y somos capaces de efectivamente llegar al corazón de las necesidades de nuestros vecinos. Dijimos, el 34% de ellos es en alimentos. Una vez, un ex concejal, no está aquí, cuando estábamos creando la Corporación de Cultura, nos dijo que votaba en contra, porque la gente, más que cultura, necesitaba alimento. Nosotros somos capaces de darle alimento a la gente cuando lo necesita. Pero también le entregamos cultura. Somos capaces de caminar y hacer otras cosas a la vez. El 34%, efectivamente, en otro caso. Decía, el 21%, Vicuña y Tabriga. Sí, fue una campaña que realizamos donde el municipio se colocó con una cantidad y la otra cantidad, ¿quién la puso? La comunidad. Donde le regalamos frazadas, particularmente a nuestros adultos mayores. Frazadas para pasar un invierno que fue de los más duros que hemos vivido. Y ahí un municipio se colocó con una cantidad importante de recursos. Y también materiales para construcción. Sabemos lo que significa la vivienda. Sabemos que cuando los inviernos son helados, las casas no están preparadas. Sabemos la necesidad de que cuando no llega esa casa propia, tan anhelada como empieza a crecer la familia. Y donde los espacios no existen. Y es necesario, efectivamente, hacer un aporte integral. Calculamos que alrededor de 9.739 personas fueron beneficiadas y en el contexto de su familia. Pero sigamos. ¿Gestión para el adulto mayor? María, 56 estudiantes tenemos. Y fue una locura del crazy. Por ejemplo, el crazy, que casi todos ustedes lo conocen, Ricardo Monado. Alcalde, yo he sabido que en otros países le entregan educación a adultos mayores, pero que es especial que no el adulto mayor necesariamente tiene que ir a la escuela. Si no, lo puede hacer en su sede, lo puede hacer en otros lugares. Bueno, buscamos, hasta que encontramos una institución que lo quiso hacer. Valle de Elqui, Escuela de Adultos Valle de Elqui. Y la escuela Valle de Elqui está yendo a las sedes sociales a hacerles clases a nuestros adultos mayores. Por Dios, qué significativo es eso, que en su espacio puedan recibir esa formación, ese apoyo que es tan necesario. Sin lugar a duda, lo que está haciendo Valle de Elqui es peorero a nivel nacional. Y esperamos que en todos los rincones de nuestro país realmente se realice nuestro agradecimiento, lo que fue una idea crazy. Yo no soy un letrado, soy más o menos como Jara en el tema del manejo del inglés, pero crazy es locura, es loco. Entonces, esta es una locura más, pero una locura linda, que la estamos materializando juntamente a esta escuela de adultos Valle de Elqui. También tenemos el Centro de Día Comunitario para el Adulto Mayor, nuestra casa, financiado por el Senama, que partimos con recursos propios y hoy día tenemos al Senama, donde está el caballero, es el seremi de Mideso, también que es algo responsable. Bueno, claramente esos 10 millones de difracción que recibimos hoy día están beneficiando a 75 personas. La prevención y el reconocimiento de patologías crónicas y primero auxilio. ¿Cuál es importante que un adulto mayor sepa primero auxilio? Que pueda a lo mejor a su pareja poderla ayudar. Se está ahogando, no sé cómo reaccionar. Bueno, hicimos un curso también, 75 beneficiados. ¿Y qué le entregamos? Un buen botiquín. Un buen botiquín a cada uno de nuestros alumnos para que pudiera desempeñar justamente para lo que lo habíamos capacitado. El taller digital de empoderamiento personal. Las nuevas tecnologías no son conocidas por nuestros adultos mayores, pero las acercamos a ello. El taller de artes y manualidades de personas del centro de día en nuestra casa. Un millón 152, alguien dirá, es una pequeña cifra. Pero evidentemente esas 12 beneficiarios evidentemente que lo agradecen. El festival del adulto mayor. Aquí tengo varios adultos mayores. Y la verdad es que ese festival nos demostró una vez más que aquellas personas que están efectivamente en sus casas, para algunos que ya no tienen un aporte que hacer, por Dios cuánto se equivocan. Qué alegría ver a los adultos mayores subirse a este escenario y demostrar todas sus capacidades. Esa valentía que nos demuestran ellos y ese talento que no lo conocíamos es algo admirable. Por eso realizamos este festival con tanto éxito, donde tuvimos, claro, tres ganadores, el primero, segundo y tercero. Tuvimos 13 participantes, pero ese talento y esa valentía se agradece. Y por último, otra locura más. Dijimos en un minuto, cortémosle el pelo a los adultos mayores porque estamos en pandemia. Ellos se deprimen, no salen a la calle, no les gusta verse mal. Siempre se han cuidado de su aseo personal, de su estética. Y fuimos a las casas a cortar el pelo. Eso todavía lo estamos haciendo. El año pasado, 750 beneficiarios. Y sigamos con desarrollo comunitario. Gestión para la mujer viguñense. Charlas y reflexión de prevención. ¿Estamos para charlas todavía? Sí. Lamentablemente estamos para charlas todavía. Todavía no hay una conciencia, efectivamente, de cómo cuidamos mejor a nuestras mujeres. Hay muchas cosas que se replican década por década, generación por generación. Y si es verdad que hoy día es un mejor país Chile que el de ayer. Y si es verdad que hoy día, efectivamente, tenemos una sociedad que castiga de mejor forma aquellas conductas impropias, todavía, al día de hoy día, al día de hoy día, puede estar ocurriendo. Y ahí tenemos que acercarnos, acercarnos, efectivamente, a nuestras mujeres para poder avanzar. Lo hicimos cuando Ivonne era a Ceremi. Hoy día lo hacemos con nuestra directora de Prodemo, donde efectivamente ha hecho una tremenda labor. Y hoy día tuve problemas personales, no solamente revisar la cuenta pública. Y por eso no pude estar con ustedes. Pero siempre estoy con ustedes. Usted sabe que el Prodemo está en mi corazón. Fui funcionario del Prodemo y para mí, efectivamente, el trabajo que están haciendo el Cernam, Cernamec hoy día y el Prodemo es fundamental. Nuestras mujeres requieren mayor apoyo. Y todo lo que hagamos siempre va a ser poco. Talleres formativos y recreativos. También la recreación es importante. 155 mujeres beneficiadas. ¿Dónde los talleres? ¿Para qué son los talleres? Para que el día de mañana cuando diga, ok, doy el paso, me separo, tenga la oportunidad de tener un aprendizaje, tener un conocimiento, poderlo materializar. Algo hay que echarle mano el día de mañana. Por eso es tan importante estos talleres. Y bueno, al igual que los adultos mayores dijimos, las mujeres se atreven. Hagamos un festival de la voz y estamos en el cuarto festival de la voz de la mujer vicuñense. Y por Dios, cuánto talento sale. Y la verdad es que es sintomático, es tremendamente atractivo ver cómo nuestras mujeres, con su capacidad, con su talento, con su fuerza interior, se suben arriba de un escenario, probablemente miran, ven 500, 600, 1000 personas y tienen que cantar delante de ellas. Y lo hacen, y lo hacen en forma maravillosa. Por Dios que hay grandes mujeres en nuestra comuna. Y después, bueno, hicimos un video que lo hizo la oficina de la mujer. A buena hora, con intención, con ganas. Siempre podemos hacer algo mejor. Pero por Dios que salió lindo este video del Día Internacional de la Mujer. Y posteriormente, el Día de la Mujer, ¿qué lo hicimos? Spa, corte de pelo, manicure. Hicimos todas aquellas cosas para que se sintieran que estamos con ellas. Y a su vez hicimos un concurso donde las 15, creo, primeras, recibían una torta. Para que tuviera una torta rica para acelerar el Día de la Mujer. Alguien me dirá, alcalde, ¿no es muy pequeñito para mencionarlo en la cuenta pública? Tal vez, pero es importante que se sepa que las mujeres en esta comuna son relevantes. Y es por eso que hacemos actividades micro y macro, pero en relación a la importancia que ellas tienen. Bueno, y en la gestión para las mujeres, el PAP móvil. Yo sé que cada vez que hemos puesto el PAP móvil, llegan nuestras mujeres a hacerse el PAP. Pero ojo, acá, más allá del PAP que nosotros ofrecemos, hay una gran cantidad de exámenes que muchas mujeres, por recurso o por dejación, no se los hacen. Y yo las invito a no tener miedo, a acercarse a los centros de salud municipal y de salud en el hospital, para que se vayan a hacer los exámenes. No podemos el día de mañana lamentar una cosa que pudimos prevenir. Por eso nosotros colocamos nuestras herramientas, pero hay más herramientas que tiene el Estado. Por favor, ocúpenla. También hicimos un taller, así que los hombres de Vicuña, a cuidarse. Hicimos un taller de defensa personal para nuestras mujeres. Ahí quiero agradecerle a Felipe Orellana, al instructor, que nos brindó su apoyo para poder hacer este taller. Le dijimos, ¿y por qué no? Ya lo habíamos hecho con carabineros, con un grupo pequeñito, años anteriores, pero este año lo hicimos en forma masiva. 50 mujeres beneficiadas. No voy a decir 50 hombres afectados, porque el que nada hace, nada teme. ¿No es así? Por lo cual, son mujeres beneficiadas. Realizamos una charla de contención emocional, la primera acogida. En la quinta comisaría, aquí en la mujer, no a varones, a carabineros. A carabineros le hicimos esta charla. Porque sentimos efectivamente que la institución ha mejorado, la institución está más cerca de la gente. Pero que era necesario, desde la mirada, desde la óptica femenina, desde la oficina municipal de la mujer, hacerle una charla a carabineros. Y agradecemos la institución que efectivamente abrió sus puertas para poderlo realizar. El conversatorio de Senama, del parto respetado. Las mujeres saben de lo que estamos hablando, ¿no? Obvio, me dicen por acá. Algunas veces a la matrona se le pasa la mano. O al doctor. Y en el momento más hermoso que se puede concebir en la vida, donde una mujer está dando a luz, está siendo reprimida. O no está siendo bien tratada por aquella persona que lo acompaña. Y por eso hicimos un taller. Para que conocieran sus derechos. Para que conocieran sus derechos. Y lo hicieran respetar en el momento que correspondía. Bueno, seguimos con la gestión inclusiva. ¿Qué les puedo decir acá? Que nuestra sociedad tiene que apostar cada día a ser más inclusiva en todos los aspectos. Que una sociedad que crece no es la que tiene mayor infraestructura. Si no es la que tiene mejor comportamiento. Y la inclusión es fundamental. Acá tenemos a Letly. A la estrategia de desarrollo local inclusiva. En lo cual, efectivamente, es un aporte significativo de 86 millones de pesos. Nos entregan estos recursos. ¿Para qué? Para efectivamente, para podernos acercar y poder responder a aquellas necesidades de aquellas personas que requieren efectivamente este apoyo. Particularmente aquellas personas que están en situación de discapacidad. El municipio también colocó 42 millones de pesos. O sea, tenemos acá una inversión de alrededor de 128 millones de pesos. Que efectivamente se coloca al servicio de las personas en situación de discapacidad. También postulamos a fondo. Un fondo pequeñito ahí del FONAPI. El Fondo Nacional de Proyectos de Inclusión. Y ustedes dicen, ¿y qué está ahí? Bueno, ahí tenemos implementos para bol, golbon, para buchas adaptadas, para judo. ¿Y por qué no? Bueno, el golbon es un deporte destinado, justamente pensado en aquellas personas con discapacidad visual. Y que lo pueden practicar inclusive personas que no tengan discapacidad visual. Pero se les tapa la vista 100%. Alguien dirá, bueno, pero hace trampa, si este ve. Pero en ese momento no ve. Y le cuesta más. Porque efectivamente ha visto toda su vida. Entonces cuando le quitan su visión, es mucho más difícil para ellos poder practicar este deporte. Y no hacen de buena forma. Y es por eso que nosotros nos sentimos orgullosos de estos pequeños proyectos. El proyecto de musicoterapia. ¿Qué es lo que es? De contratar a un músico. Y que este músico efectivamente esté con aquellas personas en situación de discapacidad. Contratamos profesores. Bueno, en algún minuto también, bajo otra modalidad, contratamos al Richard, nuestro pianista maravilloso. ¿Y para qué lo contratamos? Para el que entregara lo que mejor sabe hacer. Música. Que entregara su pasión. Y es algo que la inclusión creo que es fundamental. Gestión inclusiva. Talleres de masoterapia. ¿Para qué? Para que ellos aprendan a hacer talleres de masoterapia. Y ellos puedan brindar efectivamente esa experiencia, ese aprendizaje. Lo puedan entregar efectivamente a otros. Actividades de la discapacidad. Tuvimos 80 discapacidades en diferentes actividades. Talleres de difusión para concientizar a la comuna. 300 beneficiados. No solo en el discurso. Están presentes en nuestras acciones. El desarrollo comunitario. Bueno, primero quiero decir que en un mundo globalizado, donde efectivamente recibimos emigrantes y mucha gente emigra, hoy día tenemos una visión, la hipocresía no puede ser parte de nuestras compañías, tenemos una visión distante de aquellas personas que llegan a nuestro país a vivir a nuestra comuna o a nuestro país. Y podemos tener razones. Muchos de ellos han venido y no han estado a la altura del apoyo y de la confianza que les ha brindado este país. Pero no son todos iguales. Hay un número de personas que hacen una contribución fundamental. Y cuando yo veo a un médico, y si es de otro país, ¡qué maravilla! ¡Qué bueno! Que vengan más médicos, porque faltan acá, todos trabajando en el mundo particular, no quieren trabajar en el Estado. Bueno, ahí tenemos una doble lectura, cuando nos conviene y cuando no nos conviene. Los delincuentes nunca nos convienen. Y que se vayan de vuelta a su país. Pero primero, aunque signifique un costo para Chile, que pasen por las cárceles chilenas, que se queden el tiempo que sea adecuado. Porque lo que ha estado ocurriendo es que los mandamos a su país, y a las dos semanas están volviendo por pasos ilegales, están volviendo a nuestro país. Por ende, que paguen las condenas que tengan que pagar acá, y después los extraditamos a su país. Pero estamos contentos, porque en hacer bien las cosas dijimos, vamos a crear una oficina de interculturalidad, y vamos a ver también en esa oficina al mundo migrante. Y parece que no lo hicimos tan mal. El director nacional nos entrega el sello de excelencia, el sello migrante. Por Dios que nos sentimos contentos y felicito, efectivamente, a Patricia, que está a cargo de esta oficina. Participamos en el tercer encuentro latinoamericano de mujeres líderes indígenas. Participamos en la jornada número 22 de migración y refugio de un CAMI 2022. 300 beneficiadas. Estuvimos, ahí no estuve, no alcanzé a llegar, pero se hizo, que fue lo importante, y estuvieron nuestros funcionarios en Inti Raini, comunidad Apus de Elqui, que se reunió muy tempranito, en la ribera del río Elqui, en el sector de Marquesa. 35 beneficiadas. La visita y encuentro en comunidades de pueblo originarios de comuna, con el director nacional de Conadi, que estuvo con nosotros. 5 comunidades participantes. Ahí estuvo el municipio, colaborando con todo eso. Orgulloso nos sentimos de la integración y del trabajo que realizamos acá en la comuna de Vicuña. Del desarrollo económico local. Ahí dice 16 ferias, 375 emprendedores, 5 talleres, 107 beneficiados. Es mucho más que números. Es la integración. Es la oportunidad que le damos a algunas personas de mostrar que sus talentos los pueden llevar a cabo, pero comercializando, para llevar un sustento para su familia. Siempre estamos disponibles. Sabemos que nuestros emprendedores son el motor pequeñito, pequeñito, pero que hace crecer y desarrollarse en nuestra comuna. Por eso, siempre vamos a estar del lado de ellos. Gestión de oficinas municipales de información laboral, de la OMIN. Tenemos el registro de actualización de la Bolsa Nacional de Empleo. Atención a usuarios y a usuarias. Casi 5 mil usuarios en el año 2022. No fue fácil. Recuerda, en el 2022, la gente no salía a la calle. Todavía. Hoy día nos cuesta pensar de que eso ocurrió hasta 6, 8 meses atrás. Pero la gente tenía miedo. Y por Dios que tenía razón para tener miedo. Y nosotros teníamos tanto miedo, que el año 2021 cerramos la Ruta 41, durante casi 9 meses, y no dejamos entrar a las personas que no fueran de nuestra comuna. Viene a hacer turismo. Que para afuera quedó. Que no se quede acá. Acá nosotros nos estamos cuidando. Y nuestros empresarios fueron víctimas. Nuestros pequeños y medianos empresarios fueron víctimas de eso. Porque no comercializábamos. Pero efectivamente, esta humilde, evidentemente que es importante. La orientación, el apresto que le damos a nuestras personas. Pero sigamos. La gestión pro de Salpada y nos sentimos orgullosos de esta gestión. Porque es nuestra gestión. Alguien me va a decir, alcalde, pero el INDAP le entrega recursos importantes. ¿No es así, Bernardo? Y me decís, ¿por qué? Me decís, él es el subdere. Sí. Pero también fue director de INDAP. Fue nuestro director de INDAP. Pero aquí hay un convenio entre dos partes. Acá no hay imposiciones. El INDAP y el municipio se colocan de acuerdo. El INDAP coloca una cantidad de dinero. Y el municipio coloca otra cantidad de dinero. Y después de eso firmamos un convenio de colaboración. Y ese es el programa pro de Salpada. Cuando yo asumo, los mismos funcionarios que ven hoy día prácticamente todos, estaban, venían de la administración anterior, con el alcalde anterior. Pregunté la evaluación de ellos, me dijeron que era muy positiva. Hasta el día de hoy día están trabajando con nosotros. ¿Por qué? Porque lo importante es, no es lo que pensamos, es lo que hacemos. Eso es lo relevante. Y ellos han demostrado un tremendo trabajo. Por decir algunas cosas, el fondo de ayuda inicial, donde nosotros colaboramos, nos capacitamos producto de nuestros funcionarios. 223 beneficiados, 25 millones de pesos, 645 mil pesos. El programa de desarrollo de inversiones, Plan Capino, solo 6 beneficiados. Pero miren el beneficio. Miren la belleza, efectivamente, ese espacio, donde las cabritas practican, la más grande, la alfa, no le pega a la otra, porque hay espacio, una para cada una, pueden comer tranquila, no se mueren de frío. Bueno, están dadas todas las condiciones. Por 31 millones de pesos, el programa de riesgo predial, 9 beneficiados, hidomembrana y todo eso, por más de 68 millones de pesos, instrumentos de fomento productivo, el IFP, para 80 beneficiados, más de 86 millones de pesos, la recuperación de suelos degradados, 10 beneficiados, más de 11 millones de pesos, programa de horas menores de riego, el PROM, que es programa de horas menores de riego, por 14 beneficiados, por más de 26 millones de pesos. Bueno, todo esto tiene sentido. Toda esta sumatoria de dinero, son 248 millones de pesos, que no hubiesen quedado en la comuna, ni en su gente, si no hubiésemos firmado, un convenio de colaboración, entre INDAP, y el municipio de Vicuña, donde ambos colocamos recursos. Bueno, el desarrollo comunitario, ¿tiene que ver con el carnaval en el quino? Sí, tiene que ver con el carnaval en el quino. Y yo hablaba de este carnaval, que cuando estábamos, ustedes se recuerdan, que tuvimos una protesta social, donde legítimamente, la gente dijo, no nos gusta el país que estamos viviendo, pero también vimos cosas que no nos gustaban a nosotros. Vimos destrozos, vimos una cantidad de situaciones, que no nos gustaría vivir en ningún lugar. Bueno, nosotros hicimos el carnaval en el quino en aquellas oportunidades, y lo hemos seguido manteniendo, con las dificultades, con los aforos. Alguien decía, oiga, ¿para qué tienen cerrado, para qué hacen espectáculos, si no dejan entrar? Teníamos un aforo, y teníamos que cumplir. Pero lo que no podíamos hacer, era traicionar nuestra identidad. Lo que no podíamos traicionar nuestra historia. Y ahí, hicimos el carnaval en el quino. Bueno, ahí aparece la fotografía, de uno de los grandes cantantes, que participaron. Ahí aparece el Titín Molina, cantante nacional, ganador de gaviota, de la etapa folclórica, de Viña del Mar. Bueno, ahí el Titín, con todo su talento, y con toda su historia, nos ha acompañado. Pero también, ah, tuvimos Américo, ¿no? Entre otros. Y que la verdad es que, no, Américo estuvo ahora. Estuvimos otros artistas en ese momento. Bueno, no voy a poner ya a pensar en qué artista trajimos, porque si no, no lo hacemos demasiado larga la jornada. Pero tuvimos grandes artistas que nos estuvieron acompañando. Tuvimos la entrega de subvenciones municipales, 74 organizaciones, 32 millones de pesos de difracción. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Holanda, ¿qué usted decida? Usted presenta un proyecto, no todas las organizaciones salen beneficiadas, y cuando usted recibe la información de que su junta de vecinos salió beneficiada, ¿cuál es el sentimiento? De que la están apoyando, de que le están entregando una herramienta, que usted puede llegar a sus vecinos y decir, nos ganamos este proyecto, y vamos a hacer, no lo que el municipio quiere hacer, sino lo que nosotros decimos, decidimos hacer. Y por eso tiene un valor tan gigantesco. Y bueno, y así con todas nuestras dirigentes y dirigentes que postulan, y que, digámoslo, en este concurso creo que postularon 81, y salieron 74 beneficiados. O sea, más del 90% de los postulantes salieron beneficiados. La pampilla de San Isidro, bueno, tiene que ver con una tradición que en ese momento era muy difícil poderla materializar, pero que nosotros lo hicimos igual. Porque somos porfiados, porque nos gusta muchas veces ir contra la corriente, porque entendemos que es difícil, que es complicado, que nos van a criticar, pero que no podemos detener el desarrollo, que no podemos detener algo que es tan importante, que es las tradiciones. Pero ojo también que tiene que ver con aquellos microempresarios, chiquititos, de que están esperando ese momento para llevar el sustento a su familia alcanza uno, dos o tres meses lo que ganan en ese momento. Claramente, la pampilla no es solamente un espectáculo o es una tradición, también es una oportunidad. Tenemos encuentros con uniones comunales de junta de vecinos, ¿no es así, Margarita? Ah, cuando las diferentes uniones comunales del país se reunieron en Vicuña y dijeron, ¡ay, qué lindo Vicuña! Y miren, son las seis de la tarde y se puede caminar por la plaza. Nosotros no nos damos cuenta en el país que estamos viviendo para bien y para mal y no nos damos cuenta de la ciudad que tenemos. Yo sé que ocurren cosas y ya vamos a hablar de seguridad, pero por Dios, esas 40 organizaciones que estuvieron acá en la comuna de Vicuña se llevaron la mejor impresión. Y cuando ustedes ven que los turistas llegan y todo, dicen, es tan lindo Vicuña, claro que lo es, porque los tiene ustedes y porque hemos construido juntos una comuna de no solo belleza, de muchos valores agregados. Y hago una corrección, antes presentar a Sergio Roldán, que es nuestra figura internacional que nos acompaña hoy día y que el día jueves va a estar exponiendo en la sala del microcine, dándole el inicio a este foro internacional de la ONU Hábitat que ya vamos a hablar. Pero lo presentaban ahí, por favor, lo presentaban como el secretario de Turismo. Eso lo fue. hoy día es el canciller de Antioquía, es el representante efectivamente de esta de esta región maravillosa que estaba donde nosotros conocemos la ciudad más importante en Medellín y donde efectivamente se han hecho tan bien las cosas en términos urbanísticos que nosotros un día nos traemos a traerlo. Hoy día la ONU lo trae, no lo trae el municipio, lo trae la ONU para que venga a exponer a Vicuña. Así que agradecerte Sergio el esfuerzo de llegar un par de días antes para estar en esta cuenta pública. Sabemos que eso significó inclusive sacrificar el día de tu cumpleaños porque venían viajando que fue el día de ayer, pero hoy día estás con nosotros. Sergio, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a mí también me tocó sacrificar un cumpleaños cuando fui a Barcelona a exponer en el avión celebré mi cumpleaños porque la vida es como es, pero la verdad es que hay sacrificio que hacer, pero lo agradecemos Sergio, porque lo que tú representas a nivel mundial, que estés en la cuenta pública, de una comuna pequeña, pero que el mundo ya la conoce. Sigamos, actividad recreativa infantil, 5.000 niños beneficiados, ¿qué hicimos? Les dimos golosina, nuestras funcionarias se disfrazaron, ¿se acuerdan, chiquilla? Claudia, ¿se acuerda el equipo ahí, Mariela, del equipo nuestra, la que más me impresiona siempre es nuestra muñeca, ¿ah? Sí, pues, ¿ah? Pero la verdad es que todas se disfrazaron, todas apoyaron e hicimos de una jornada maravillosa de nuestros niños, donde trajimos juegos inflables, donde lo pasaron bien durante todo un día y los niños se dan cuenta que en Vicuña pueden encontrar lo mismo que en las grandes ciudades, que Vicuña no arruga, que no desteñe, si queremos el árbol de Pascua tenemos uno de los más grandes de la región, si queremos efectivamente atender a nuestros niños le damos todo lo que ellos merecen, aunque sea por uno, dos o tres días al año, pero nos hacemos los esfuerzos como en nuestro equipo. Y ahí cuando hablamos de que se disfrazan, bueno, el trineo de Navidad tuvo un costo entre todas las cosas que hicimos, pascuero, trineo, golosina, juguete y todas esas cosas, casi de 30 millones de pesos. Y lo quise decir, hay cifras que uno no menciona, pero lo quise decir, pero ahí tenemos la verdad que la felicidad de nuestros niños que es una felicidad total, es una felicidad, es cosa de verlo ahí, ver este viejo pascuero maravilloso. Alguien me puede decir que ahí no está el viejo pascuero o que el viejo pascuero como dicen algunos no existe, qué barbaridad. Si ahí está el viejo pascuero y este viejo pascuero que efectivamente nos hizo emocionarnos a cada uno de nosotros y que vino del pueblo norte a entregarnos alegría, pero fundamentalmente a nuestros niños. Por eso hacemos tantos esfuerzos para que la Navidad sea importante. Nuestro viejo pascuero, nuestros niños, claramente lo merecen. Ahora, ¿qué nos queda como tarea? Bueno, seguir trabajando, seguir haciendo las cosas bien. Nosotros tuvimos una actividad recreativa con dirigentes sociales de la comuna enmarcada en el Día Nacional del dirigente, Eduardo Frei Montalva, tuvo una locura, creemos los juntos de vecinos, lo hizo. El Mundo después lo copió, 300 beneficiados en aquella jornada. Por Dios, qué lindas son esas imágenes con un viejo pascuero que la verdad pesa más de 200 kilos y anda 7 horas arriba del trineo. De verdad. Él podría ganar el dinero que nosotros le pagamos que no es poco, lo podría ganar en cualquier multitienda. Pero está enamorado de Icuña. Son las cosas que no tienen explicación. Obras de, bueno, desarrollo comunitario, gestión del Quiero Mi Barrio. Quiero Mi Barrio. Quiero Mi Barrio. Nina, Quiero Mi Barrio. En algún minuto, Margarita, cuando Cristian López llegó a convencerla de que hicieron una junta de vecinos porque era una de las necesidades para el primer Quiero Mi Barrio, ustedes decían, si lo hago, no lo hago. Estaban en toda esa instancia. Solamente existía la junta de vecinos de Aguas de Elqui, pero faltaba la de Río Turbio. Y ahí Margarita dio un paso y fueron a elecciones y quedó como presidenta de la junta de vecinos Margarita en aquella oportunidad. Bueno, gracias al ejemplo que ustedes nos brindaron, pudimos hacer un segundo Quiero Mi Barrio. En 10 años, querido Seremi, ningún Quiero Mi Barrio para Vicuña. Ninguno. Pero cuando cumplimos 10 años, en el 2013, postulamos, nos ganamos el Quiero Mi Barrio y durante 3 años, del 2014 al 2017, hicimos un hermoso Quiero Mi Barrio. Ese hermoso Quiero Mi Barrio lo estamos haciendo en la estación y en los antenes. En el primer Quiero Mi Barrio 273 familias. En este segundo Quiero Mi Barrio, si no me equivoco, 474 familias son las que se ven beneficiadas. Qué gracia tiene una inversión sobre en los 500 millones de pesos. Pero adicionalmente, ¿cuál es la gracia del Quiero Mi Barrio? Que llegamos a intervenir todos, todos los actores, llegamos a intervenir un barrio para que sea un barrio de verdad. Para que los andenes y la estación tengan mejor relación, para que se conozcan. Para que se relacionen. Para que se respeten. Para que trabajen mancomunadamente. Y hay algunas obras. Acosta, dime si estoy mintiendo. Nos querían meter en una plaza, ¿te acuerdas? No, la obra de confianza tiene que ser una plaza porque la foto es más bonita de San Emi. Usted no era San Emi todavía. Entonces, cuando me contaron ahí por debajo de la mesa que estaban haciendo eso, ya dije, yo voy a ir a la próxima reunión. Igual que vos, Francisco. Y los vecinos quieren plaza. Sí, queremos plaza. Pero no hay otro proyecto que sea más urgente. Sí, por alcalde, las cámaras de seguridad. Esas son más importantes. Y los funcionarios que estaban para escuchar, igual que la de ustedes. No, pero que hagamos una plaza, que hagamos una plaza. Ya, cortenla. Escuchen a los vecinos. Si la gracia de este programa es escuchar a los vecinos. Si no lo escuchamos en este programa, ¿cuándo? Si el programa está diseñado, un programa que creó la expresidenta Michelle Bachelet, ya vamos a hablar de ella, la expresidenta Michelle Bachelet, lo creó para escuchar a la gente. Si ese era el sentido del programa. Bueno, los funcionarios del Servio tuvieron que llamar a votación y aquí tienen que ganar con las cámaras de seguridad. Y la señal, bueno, y fue paliza. Y la señal, si a nadie le parecía mejorar, malo mejorar la plaza que existía. Pero no estábamos pensando en la foto y yo decía, ¿y cómo le saco la foto a la cámara de seguridad? Los vecinos estaban viendo una realidad que no habían vivido nunca. La droga se instaló también en la estación. Para decir las cosas como son. Sabían donde estaban traficando. La PDI lo sabía. Carabineros lo sabían. Pero el asunto no es tan fácil. No basta con saberlo. Hay que generar una cantidad de acciones. Y las cámaras de seguridad no iban a ayudar. Y los vecinos la querían. Entonces, cámaras de seguridad por un monto de 40 millones con señalización, con lomos de toro, una cantidad de cosas que hacen ver mejor en el sector. Pero era lo que los vecinos lo querían. Bien. Bien por los vecinos del sector. Y después vamos a ampliaciones. La ampliación de la sede y la estación. ¿Eso queremos? Sí. Ahí está. Es un proyecto futuro. Pero eso lo decidieron los vecinos. No lo decidió el alcalde. Es que podíamos haber hecho chachocos, pero ellos lo decidieron. Son 103 millones de pesos los que se van a gastar en eso, me dicen. Y después me contaron que van a hacerle un mejoramiento a la cancha y al área verde de los andenes. ¿Es necesario? Claro que es necesario. Ahí nomás está la multicancha. 95 millones de pesos. Y un complemento de equipamiento, una hermosa cancha que es la cancha de la estación, de la multicancha. Que el municipio colocó la primera cancha con pacto sintético. No la inauguró como en Medellín Messi. Que Messi, el gran Messi fue inaugurar una multicancha en Medellín para decirle al mundo que no debiesen tener temor en entrar a Medellín. Que Medellín lo había recuperado a la gente. Bueno, nosotros hicimos una multicancha en la estación y le colocamos un pacto sintético. Pero bueno, una inversión con la que queremos, de techumbre, de todo esto, 148 millones de pesos. El mejoramiento para la sede en la bandera es 35 millones de pesos. ¿Esto se puede hacer? Claro que se puede hacer. Y se va a hacer. Pues los recursos del programa están para esto. Y los vecinos ya lo decidieron. Esperamos que este año ya empecemos ser Emil a apurar, apurar, apurar. Los equipos contratados que no los contrata el municipio, que los contrata el Ministerio de la Vivienda son medios lentos algunas veces para avanzar. ¿No es así? No estoy diciendo nada malo, ¿no? Ok. ¿Ves, Eremi? Boxe del Pueblo. Bueno, y vamos al deporte. Y voy a mencionar no lo que hacemos, que hacemos harto, pero voy a hablar de los pequeños logros. Tenemos, y esto es una patudea, porque es un logro de él, Rodrigo Flores, un joven vicuñente deportista logra un récord mundial al cruzar el volcán más alto de la Tierra. Ahí, ahí arriba, como ustedes lo ven, es parte de un equipo, un vicuñense. Y esto es una acción aislada, no es una acción aislada. Nosotros estamos invirtiendo en deporte, estamos invirtiendo en canchas, ¿no? Decían, alcalde, nos faltan recertos deportivos, sí, la verdad que nosotros no tenemos un acuerdo con una minera para que nos coloque patos sintéticos en las canchas, es verdad, y estamos hablando con el Ceremi del deporte. A lo mejor tomamos decisiones radicales y rápidas, lo que no hicimos acá lo hacemos acá, pero eso estamos tratando, estamos tratando de lograr de utilizar los recursos de la mejor forma. Pero el municipio se está poniendo y ustedes lo saben, en el 2021 construimos una multicancha, o sea, perdón, una cancha de fútbol de pasto sintético con lo que significa eso, con recursos municipales, sin un peso del Estado, con recursos municipales. Y hoy día estamos disponibles a seguir apoyando no solo el fútbol, que requiere un apoyo real, que vamos a ser camarines, probablemente durante el año en diversos lugares de nuestros recintos deportivos, sino adicionalmente estamos apoyando todos los deportes. Este domingo premiamos una corrida ciclística, pero el año 2022 también lo hicimos. Habíamos tres municipios comprometidos, Serena, Coquimbo, no, Serena, Vicuña y Paiguano. Se nos bajó en esta última Paiguano, pero le dijimos a la productora hagámoslo igual. Es que alguien me dijo pero los vecinos lo van a odiar. Imagínese el día domingo a las 8 de la mañana que tengamos a 250 competidores compitiendo y que el tránsito sea más lento. Yo entiendo a mis vecinos que estén molestos conmigo, pero lo que no entiendo es que por evitarme una molestia no apoyar ni no potenciar el deporte. Eso lo tenemos que hacer igual. El deporte es fundamental para el desarrollo de las sociedades y nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario para que el deporte siga creyendo, creciendo. El proyecto Cumple es literaria. Estamos hablando de cultura, sí, estamos hablando de deporte también. Jóvenes que lleguen a 40 perdón, nosotros determinamos apoyar la construcción de un libro y ese libro es la experiencia de llegar a 40 montañas, a 40 cerros, más de 6.000 metros de altura y de esa manera efectivamente y en esos lugares colocarle una placa, adivinen una placa con versos de quién, de Gabriela Mistral y ahí esos cerros están con las placas de Gabriela Mistral. ¿Era necesario? ¿Era adecuado hacerlo? Claro que sí y de esa manera también estamos apoyando el deporte y después tenemos la escuela aquí en Pocarat por colocar alguna en Vicuña que obtiene 17 medallas para participar en el torneo de los Vilos. Pero no es lo único, tendría que mencionar a la Academia Orión que fue a Brasil y se trajo una montonera de medallas, tendría que mencionar a los pesistas que a nivel subamericano y a nivel nacional nos llenan de medallas todos los días, tendría que hablar de William Rojas, un hombre de mi edad, menor, menor, yo tengo 57, creo que tiene como 50, lo estoy matando, pero a lo menos de 50 años y que efectivamente en su serie sale cuarto en el mundo en las pesas. Ustedes lo ven en la panadería, pero él todos los días lucha por demostrar que es un vicuñense de tomo y lomo, cuarto nivel mundial, no está mal. Vamos a gestión de seguridad en gestión de seguridad, por Dios, ¿dónde me meto? Pública y gestión en riesgo y desastre. Bueno, dijimos que íbamos a ser sinceros, no le voy a pedir que le danten la mano, no ha llegado Carabineros porque estaba en un procedimiento, el mayor tenía comprometido su visita, pero le informó minutos antes de ingresar. ¿Cuántos de ustedes le tenían mal a Carabineros? Yo diría que la mayoría. Cada vez que yo hablaba de Carabineros me decían alcalde, no los defiendo, no se meta en lío si después del estallido social ya nada con Carabineros, son los que están peor evaluados. Pero cuando los defendía yo no estaba defendiendo al mal Carabinero, estaba defendiendo una institución que es súper importante para Chile, una institución que efectivamente tiene que trabajar al lado y no detrás o contra su propia gente. Y es por eso si hay malos elementos tenemos que cambiarlo. Pero no tenemos que cambiar una institución que es fundamental para el país. Hoy día se hace una encuesta probablemente de los mejores evaluados. ¿Y por qué? Porque han sido víctimas. Entonces en nuestro país cuando las personas son víctimas las queremos. No puede ser. No es blanco y negro esto. Nosotros creemos efectivamente que tenemos que trabajar mancomunadamente y Carabineros, la PDI, el Ministerio Público son parte de los actores con los cuales tenemos que trabajar. Sin democracia, sin la foto, sin los aplausos. Porque mirándolo a los ojos les tengo que decir que no todos en la clase política actuamos igual. Y que muchas veces es más fácil sacar un aplauso fácil diciendo que todos lo están haciendo mal, que todos se vayan para la casa y no diciendo no hay cosas que se hacen bien y hay cosas que se hacen mal. Trabajemos las que se hacen mal y potenciemos las que se hacen bien. Bueno, nosotros tenemos claro cuál es nuestra labor. Que es apoyar efectivamente para que tengamos mayor seguridad aunque no somos los responsables. El municipio no tiene herramientas, la ley no lo obliga, pero sabemos que tenemos una responsabilidad. Charlas con vecinos escuchando los problemas de seguridad, muchísimas. Carla Salazar bien lo sabe, bien lo sabe. Fiscalización en terreno en conjunto con las policías, las fiscalizaciones no son buenas. Chabelita, la verdad es que no le gusta muchas veces la fiscalización a la gente. En la feria y las pulgas muchas veces tampoco, pero otras veces ayudan, otras veces los pedimos, otras veces les pedimos que vayan. Entonces... yo agradecí a ustedes, que los caballeros de acá tienen y cuñas, porque ves que pasa algo con la feria y está ahí, a ti y que nada a ver lo que está pasando. Y cuña agradecida a ustedes, como les dije, que los que nos dieron a ti, porque siempre me agradecían que los que nos dieron que los que nos dieron Gracias, Chabelita. Para que a mí no lo escuchen, me está tirando mucho un piropo, por eso me callé, para que ella pudiera lanzar todos, pero Chabelita, la verdad es que lo hacemos con la convicción que estamos haciendo lo correcto. Lo sé, Chabelita. Bueno, no va a encontrar un Rafael Vera, porque yo, según mi cédula de identidad, soy 9.661.482.1, no hay otro igual con esa misma cédula de identidad, pero ojalá la persona que llegue a este cargo lo haga mucho mejor de lo que yo lo he hecho, porque si eso ocurre, van a ser nuestros vecinos, yo mismo, como vecino de la comuna, que me voy a ver beneficiado. La instalación de cámaras de seguridad, escúchenlo, tenemos 77 cámaras de seguridad en la comuna, somos lejos, en términos porcentuales, la comuna con mayor cámaras de seguridad en la región, y estamos dentro del listado de las comunas con mayor cámaras de seguridad en el país. Se la aseguro, pero se la aseguro hoy día, que eso va a seguir ocurriendo. Ahí tenemos un procedimiento policial. Hace un instante atrás, me parece, se me pasó la imagen, de que teníamos a Carabineros realizando en el Romerito un procedimiento, 1.100, me hicieron matas de marihuana. Acá tenemos un procedimiento de la PDI que fue ahora, pero quise mostrárselo a los pocos que no lo habían venido. Esto no es una película. Esto ocurrió en Vicuña, hace unos días atrás, en Vicuña, y a la PDI la recibieron a balazo. Amiga mía, lo importante, aquí en este paso, casi al llegar a Andacoyo. Lo importante, efectivamente, que se lograron dos cosas que son muy importantes. Decir que las comunas seguras como las nuestras, porque nuestra comuna es segura en relación a otras comunas, esto ocurre. Entonces, cuando nos dicen que ustedes necesitan menos Carabineros porque son más seguras, yo les digo, está equivocado usted. Nosotros también necesitamos Carabineros, también necesitamos PDI, también necesitamos respaldo. Nuestras policías no las podemos despotenciar y mandar a los Carabineros porque nos sobran, porque no nos sobran, porque nos faltan. Entonces alguien me decía, bueno, alcalde, usted es bueno, va a criticar, pero ¿cuál es la solución? Yo no tengo una solución mágica. Yo fui durante dos años coordinador regional de seguridad pública, el que estuve a cargo entre el intendente y la policía y los municipios, el que estuve a cargo de esta comunicación. Algo aprendí, pero si tuviera que decir hoy día un par de ideas, diría Carabineros que no controle más el tránsito, que lo haga el Ministerio de Transporte, como lo hace en Colombia, en Medellín, por ejemplo. ¿Por qué no? Si ya se hace en otros lugares. Yo diría, la frontera, bueno, que sea nuestro ejército, el que cuide la frontera, no sean nuestros Carabineros. Labore administrativa, como ya se está haciendo, potenciar la contratación de funcionarios administrativos que dependan de la institución, pero que efectivamente no pasen por el proceso largo de formación y educación que tienen y que a su vez no arriesgan su vida porque eso requiere una formación de diferente. Voy a decir igual que el eslogan, es muy loco lo que estoy diciendo, es muy tonto. A Carabineros hay que quitar las obligaciones y no vamos a multiplicar los Carabineros a la noche y a la mañana. Pero bueno, ¿cuál es nuestra forma de ayudar? Con cámaras de seguridad. Daniel, ¿le ha ayudado? Y dígalo fuerte y claro, que todo Chile lo va a escuchar. ¿Le han ayudado las cámaras de seguridad? Le han ayudado mucho. Bueno, nosotros lo hemos hecho con la convicción que nuestro subprefecto de investigaciones acá en la comuna de Vicuña tenga una herramienta efectivamente para hacer su trabajo. Y estamos, bueno, ayudamos en otras cosas también y vamos a seguir ayudando, pero esta es significativa. Vamos a seguir siendo, por lo menos durante el tiempo que me queda como alcalde, la comuna que porcentualmente sea una de las que tiene mayor cantidad de cámaras de seguridad en Chile. Aquí me comprometo este año a meternos la mano en el bolsillo y a invertir en cámaras de seguridad. A todos los lugares que podamos llegar ahí. Los cerros nos complican la vida, pero vamos a tratar de llegar a todos los lados de su vida. Que alguien cuando entre a Vicuña que sonría porque sepa que lo están mirando. No les quepa ninguna duda. Eso es de alguna manera una situación que alguien podrá decir, bueno, pero es como intrometerse en la privacidad. No, no, si no nos vamos a meter en la casa, nos vamos a meter en las calles para que sepan que efectivamente lo estamos controlando. Bueno, un simulacro lo quise colocar acá porque la educación es fundamental de un accidente. Cada persona que pasaba por ahí veía a alguien tapado, decía, por Dios, ¿qué habrá ocurrido? Empezaba a llamar a la casa, a sus familiares. Bueno, eso es lo que ocurre en la ruta 41. Tenemos una ruta peligrosa. El ministro de Obras Públicas saliente se comprometió efectivamente a hacer una inversión. Ya vamos a hablar en instantes más de eso, pero creo que la capacitación es fundamental para que efectivamente nuestra gente entienda en el contexto de vida que estamos viviendo. Una hora llegó en la chunte justo. Vamos a tratar de hacer esta segunda parte más breve. Gestión de riesgo y desastre. Convenio con el gobierno regional. Nos entregaron un 4%. ¿Cuánto tiempo los Ceremi llevan en el gobierno? ¿Habían escuchado el concepto de un 4% alguna vez? Yo nunca. Porque es el 5% de emergencia. Pero la gobernadora ha entendido que esta oportunidad va a ser el 4% y que ella se queda para libre disposición el 1%. Y donde la vida puede ser peor, ya no se anticiparon que para el año 2023 la entrega va a ser entre un 3% y un 2%. No nos parece justo, quiero decirlo acá. Creo que efectivamente invertir cuando estamos viviendo desastre en la naturaleza como la sequía no nos pueden acortar los recursos para ayudar a nuestra gente. Acá con los recursos que nos entregaron con el 4% que este año va a ser el 3% o el 2% como nos anticiparon beneficiamos a 180 familias, 180 personas. Más de 56 millones de aporte para comprar alimento para el ganado ahí se canado parece pero es ganado entrega de agua potable por casi 3 millones de pesos. ¿Qué es lo que hicimos? Compramos un flujómetro que significa que el agua que le entregamos a la gente sea la correcta ni más ni menos. ¿Hay un negociado del agua? Sí, algunos nos dicen que sí, por eso el control es tan importante. Casi y a su vez recuperamos de dinero invertido en agua desde el INDAP. el INDAP tenía una pequeña deuda con nosotros de 13 millones que las pagó. A su vez adquisición de mangueras para consumo humano y agricultura 19 beneficiados por 5 millones de pesos. Ya lo decíamos todos estos proyectos también de alguna manera gestionados con Progresal Padre. El arriendo de horas máquinas en 15 localidades beneficiadas por más de 32 millones de pesos. Adquisición de estanques para consumo humano 11 beneficiados 11 familias beneficiadas por casi 2 millones 200 mil pesos. Caja familiar en alimento 475 cajas de alimento. ¿A quiénes le entregamos? A los crianceros que no tenían para comer ellos y menos podían tener para comer los animales. Entonces le dimos comida a ellos y le dimos comida a los animales. No creemos que estemos tan equivocados y que sean tan mal gastados los recursos. Total 141 millones de pesos 264 mil pesos. Todo esto con un 4%. Podía haber hecho más si no hubiesen entregado el 5% que históricamente se ha entregado siempre en nuestra región. La división de seguridad y gestión de riesgo y desastre. Ahí ustedes ven un personaje muy atractivo, ¿no? Forestin se llama ese muchacho, ¿no? Nosotros tenemos problemas. Aquí hay incendios en nuestra comuna. No tanto y lo lamentamos como lo que ocurre en Montepatria que fue una seguidilla de incendios en la que vivió nuestro ex compañero de trabajo. Hoy día alcalde Cristian Herrera de Montepatria. Pero en parte de nuestra preocupación y es por eso que hicimos campaña de prevención con todos los que quisieron estar presentes. La entrega de agua potable para consumo humano, otro aporte adicional, 548 beneficiados por más de 10 millones de pesos. Esto a diferencia de lo que habíamos hecho con el 4% y así el 5. Evento meteorológico en julio del 2022 nos dejó la crema en algunos lugares, disculpen el léxico, casi 10 millones de pesos en aporte a 16 familias que lo requerían. Sigamos ahora con gestión ambiental. Voy a ser breve esta parte. El 2022 440 kilos, 440 kilos, 440 mil kilos, perdón. Todo eso ¿a dónde iba a llegar? Al vertedero. 440 kilos, 440 kilos. Iban a llegar ¿dónde? Al vertedero municipal. Esa es la gestión que le agradecemos a cada uno de ustedes. Nosotros colocamos las condiciones que estos 440 mil kilos lleguen efectivamente al vertedero municipal. Pero son ustedes los que traen el vidrio, los que traen el plástico, los que traen el papel y el cartón los que traen los metales. Muchas gracias porque con ustedes hacemos esto o si no, no sería posible. Podemos hacer más, claro, y tenemos que hacer más. Si es nuestra obligación. Pero efectivamente esto lo hacemos con ustedes. Pero sigamos en gestión ambiental. Limpieza de microbasurales. Por Dios, que hay cuánta gente se pega en el pecho y dice que ama a Vicuña pero ahí anda botando basura. Yo no entiendo ese amor. Creo que el amor se expresa en gestos, en acciones. Y tenemos vecinos que no aman a Vicuña y que hacen acciones que no corresponden a un vicuñense que nació acá o que eligió vivir en esta comuna para siempre. Y claramente ahí estamos combatiendo esos pequeños microbasurales que se generan. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Hoy día donde nos ha costado convencer a las cabezas duras creamos en estos días una cuadrilla de vecinos por la limpieza. El municipio los contrató. De vecinos por la limpieza. Son 10, 12 vecinos y que andan limpiando todo el día más allá de la ciudad municipal, más allá de las áreas verdes, más allá de todo eso. Una cuadrilla en solucionar estos problemas que nos dejan aquellos que no aman a Vicuña. El retiro municipal de residuos históricos, como lo llamamos, voluminosos, televisores, colchones, chatarra, en definitiva. Paralizamos efectivamente porque somos pobres y nosotros somos tan ricos. Se nos echan a perder los camiones, pero aquí el segundo semestre vamos a volver a retomar esta iniciativa de pasar por todas nuestras poblaciones y juntas de vecinos retirando cachureo. Me detengo un minuto en la gestión ambiental pero en lo que es la clínica veterinaria municipal. No estamos funcionando como funcionábamos en el año 2022. Yo vengo a hablar del 2022 pero no puedo dejar de mencionar que lamentablemente nuestra veterinaria histórica, la Claudita Marquez, nos tuvo que dejar y ni siquiera fue solo por un tema económico, sino fue por motivos personales, por su familia, por muchas razones y nos ha costado encontrar un veterinario que sea experto en esterilización, lo que ella era experto. Fíjense que el año 2022 realizamos 2.223 esterilizaciones, mil de ellas con la subdere, mil de ellas con la subdere, por Dios que la agradecemos y por Dios que la necesitamos querido jefe regional, por Dios que la necesitamos, porque si nos fue la Claudita, entre enero a diciembre, Claudia, con todas las gestiones y todas las acciones, las atenciones clínicas que hacía, realizó esterilizaciones por 1.223 esterilizaciones. Ahí está el listado de mes a mes las esterilizaciones que hacía nuestra veterinaria. Por Dios que no hace falta Claudia en este momento. Hoy día tuve que conversar con ella y no fue grato y lo voy a hacer la infidencia. Hoy día en la mañana nuestra hija más pequeña de cuatro patas, lamentablemente de una morragia muy grande. La fueron a ver a la casa y la verdad es que nos dijeron que había hospitalizado en la urgencia. Yo estaba metido en el tema de la cuenta pública. Margarita estuvo todo el día acompañándola. En este momento está hospitalizada. La operaron, le sacaron su útero, esperemos que se recupere, que no haya cáncer involucrado. Yo le agradezco a Dios y a los vecinos poder tener las herramientas para poder haber podido llevarla y que le hicieran esa operación. La mayoría de los vecinos de nuestra comuna no la tienen. Y si es verdad que son hermanos pequeños que tenemos en la casa y los queremos, muchas veces se mueren porque no existe la posibilidad de poder pagar esas operaciones. Por eso para nosotros es tan importante tener una veterinaria que pueda dar esa respuesta. No sé si en el caso de nuestra Josefa podía haberlo hecho porque requeriría una operación bastante de urgencia. Pero la verdad es que aquí tenemos un problema gigantesco en nuestra sociedad. Tenemos un problema en la salud y en la salud de los seres humanos pero también tenemos una salud en nuestras mascotas, en nuestros animales que los queremos tanto y la mayoría de los bolsillos no están adecuados efectivamente para ir. no hay mejor reinversión que uno hace por los seres que quiere y nuestras mascotas están ahí en ese umbral de aquellos seres que nosotros queremos. Ojalá que podamos resolver el tema de veterinario que estamos disponibles no es problema de recursos no hemos encontrado al profesional con la expertise necesaria para que venga a trabajar con nosotros pero adicionalmente ojalá que como Estado podamos ofrecer mejores y mayores ayudas en el área veterinaria porque muchos vecinos de nuestra comuna como ven perder a sus hijos de cuatro patas y no pueden hacer nada porque no tienen los recursos para responder. Estamos licitando nuevas esterilizaciones efectivamente para la comuna así que más allá del aporte de la suldere que es necesario les tengo que decir que llevamos cinco meses sin esterilizar que en cinco meses la población canina aumenta en forma sideral y es por eso que estamos gestionando una licitación para poder esterilizar mascotas pero ahí la ayuda de la suldere es fundamental y ojalá que como la suldere lo ha intentado en gobiernos anteriores efectivamente de poder potenciar esta línea que es tan importante para todos los integrantes de la familia. Uy inversión en programas de salud y convenio lo hago rapidito no me queda otra mejoramiento y ampliación si pues aquí yo lo tengo mal aquí en mi papelito pero ahí está bien inversión en programas en proyectos y programas no está salud por eso me parecía errado ok inversión en programas mejoramiento y ampliación de sede social en Villa del Almendral aquí se están ejecutando algunos y otros ejecutados los once primeros que voy a mencionar están ejecutados los que desde el doce en adelante por ejecutarse muy rapidito mejoramiento y ampliación de sede social Villa del Almendral mejoramiento del techado municipal reparación del ARS de localidad de Puclaro instalación de letras volumétricas ampliación del club de la sede del club de adulto mayor Santa Teresita mejoramiento sede social de junta de besitos en la viñita pavimentación y mejoramiento de varias localidades de Lourdes varios sectores de Lourdes habilitación de la bodega municipal adquisición de dos camiones limpiafosas adquisición de camionetas adquisición de bus todo esto está ejecutado todo esto con dinero del dos mil veintidós ya se ejecutó con dinero del dos mil veintidós por ejecutar habilitación del espacio centro de arte y cultura espacio en la estación restauración del conjunto Torre Bauer construcción sede social Santinén Lourdes construcción oficina información turística mejoramiento de distintas plazoletas de la comuna habilitación de plazoleta de población tocopilla dos ahí dice SPD que la subsertería de prevención del delito después dice SPD nuevamente habilitación de espacio público avenida domingo Faustino San Miento construcción de soluciones sanitarias del tambo asistencia técnica para la factibilidad de soluciones sanitarias del muelle Río Bavia asistencia técnica para proyectos sanitarios en localidades rurales mejoramiento de plantas de tratamiento Villa Nueva Aurora del Tambo reposición de alcantarillado de población el desdichado actual Villa Los Naranjos en Chapilca de Vicuña mejoramiento de plantas de tratamiento de Marquesa Númatalcuna construcción de alcantarillado y soluciones sanitarias del Arenal adquisición de cuatro maquinarias de aseo de la comuna de Vicuña de qué comuna estamos hablando mejoramiento integral del acceso poniente de nuestra comuna hoy día se está trabajando en el sector de las letras con recursos municipales con estos recursos que están aprobados del gobierno regional pero que no llegan se va a arreglar efectivamente desde el puente para acá donde ya Aguas del Valle no solamente está mejorando su planta que era un compromiso establecido con toda nuestra comunidad sino le dijimos arreglen el cierre perimetral por Dios que tienen ahí que están feos cuando se ingresan a la comuna ahora lo están haciendo agradecimiento a la gente de Aguas del Valle donde estaba adquisición de cuatro máquinas de aseo comunal mejoramiento integral del acceso poniente mejoramiento de la multicancha de la población Gabriela Mitral mejoramiento del terminal rodoviario programas de conservación de parque urbano en la pampilla me detengo en este último ¿cuántos vecinos algunos han hecho esta campaña diciendo abramos la pampilla para todos los vecinos por Dios que es necesario claro que es necesario no cabe ninguna duda ¿alguien sabe cuánto sale operativamente que ese parque esté funcionando todos los días del año o por lo menos de martes a domingo alrededor de 100 millones de pesos esos 100 millones de pesos los podemos ocupar en otras cosas claro que sí y saben quién lo tiene más claro el caballero que está ahí el sirema de la vivienda José Manuel Peralta gracias José Manuel la verdad que el apoyo es significativo también nos aprobaron un proyecto que va a significar que la pampilla de San Isidro va a estar abierto de martes a domingo todo el año están licitando en este momento esperamos que esta vez les vaya bien la licitación licitar una vez anterior y no hubieron oferentes nosotros estamos ayudando y decimos ¿por qué no sacan esta partida que la pueda asumir el municipio para que aquella persona que oferte le sea más conveniente y gracias a ese proyecto que nos ganamos por nueve años por nueve años vamos a poder tener la pampilla abierta prácticamente todos los días del año por eso le digo que están buenos están buenos cuando trabajamos mancomunadamente cuando trabajamos unidos ¿cuánta inversión hay en esto? en esto que ya está comprometido no que todo esto se va a hacer 7 mil millones 127 mil 200 perdón 7 mil millones perdón 7 mil 127 mil millones 224 mil 509 pesos cuesta mencionar la cifra es harta plata la que tenemos considerada en proyectos no me echen la culpa a mí porque es mucho sigamos inversión en proyectos y programas y aquí vamos a hablar de lo que estábamos mencionando no me voy a detener los proyectos ustedes con mayor alegría o no podrán ver que el mejoramiento y la expresión de la sede social Villalambentral es un hecho que la inversión de los proyectos y programas en el techado también es un hecho por 29 millones la anterior por 58 que la inversión de proyectos y programas en la reparación de la estación en la localidad de Puclaro una impresión chiquitita pero que era necesaria por casi 10 millones de pesos con recursos municipales se hizo que la instalación de letras volumétricas también se hizo en Calingasta solo en Calingasta y nos salió ese monto cada letra sale como 200 y tantos mil pesos entonces cuando la palabra es larga nos sale un poquito más caro pero ojo este año ya financiado con recursos el año pasado el Arrayán el Tambo San Isidro algo se me olvida el Arrayán el Tambo San Isidro creo que me queda si alguien se recuerda para ahí me ayuda son cuatro localidades que efectivamente vienen con letras volumétricas también este año y para el próximo año los pueblos que nos faltan que son los menos ya tenemos si no me equivoco 14 pueblos con letras volumétricas en nuestra comuna no está mal considerando que cuando vamos a diferentes ciudades del país encontramos que aparece la letra solamente de la ciudad que dice solamente Vicuña y los pueblos que se la arreglen aquí no aquí consideramos los pueblos sigamos inversión y proyectos y programas ampliación de la sede del adulto mayor solteresita de los antes estará por ahí doña María Toro ¿no? ¿está por ahí? ¿sí? ¿dónde está la María? bueno felices ¿para allá atrás me dicen? María ¿qué te puedo decir? ahí está linda su sede quedó maravillosa y usted es lo que merece con mucha alegría con mucho cariño nuestros adultos mayores son importantes para nosotros de verdad y tienen que haber acciones no solo palabras una inversión pequeña de 30 millones de pesos significó una sede que hoy día es una maravilla una inversión también importante la sede social de la Junta de Vecinos La Viñita bueno ¿quién les puedo decir? la sede de la vecina una tremenda sede pero las condiciones que estaba no estaban las mejores una sede que efectivamente requería una manito de gato cambiar el techo mejorar los baños hacer es una tremenda sede pero había que colocarla en valor una inversión de alrededor de 28 millones de pesos la presidenta anterior Carmen Zamora fue la que nos solicitó junto a los demás vecinos esta inversión y la materializamos ahora se la entregamos a la nueva Junta de Vecinos pero ahí la importancia de los vecinos de cómo se van pasando la aposta y Carmen evidentemente que estaba muy contenta ella es seriecita pero la verdad que estaba muy muy contenta por el logro de tener una hermosa sede me da la impresión que por ahí tenemos el audio quedamos muy conformes porque el alcalde y lo hizo gestión en esto con mucho esfuerzo porque nos tocó todo el tiempo de la pandemia y estamos muy agradecidos de él esto es bueno un espacio importante para los vecinos realizan diversas actividades muy importante porque como estaba ya estaba muy de muchos años ya nunca se le ha hecho un arreglo nada el tiempo que se hizo la sede pero Carmen bueno ahora un cambio radical lo que tiene el pueblo es una maravilla no ahora queda espectacular no hay que decir estamos muy agradecidos del alcalde bueno hay la viñita para los que no lo saben un asentamiento en la época también lo menciono por segunda vez Eduardo Frei Montalva un asentamiento que se creó ahí caminos de tierra bueno hoy día ya tenemos que pavimentado la avenida principal estamos ahí viendo cuando los caminos le corresponden a vialidad no podemos pavimentar nosotros llegó un dictamen de la contraria cuando los caminos son del serbio si podemos pavimentarlo nosotros con acuerdo con el serbio por ende Seremi no le entreguen mal los caminos a vialidad porque si no lo hace vialidad pues no lo hace nadie ustedes mantenga sus caminos para que podamos llegar a algún tipo de negociación y hacerlo juntos por último bueno pavimentación de mejoramientos viales en la localidad de Logurde ustedes lo saben yo no quiero aburrir a nadie todos conocemos Logurde hace algunos años atrás cuando yo asumí como alcalde ¿cuántos metros había construido de pavimento? cero cero hoy día tenemos gran porcentaje de Logurde que está pavimentado nos sentimos orgullosos los vecinos de Logurde como de toda la comuna nuestra se lo merecen y la verdad que nos queda un saldito todavía nos queda otro saldito nos va a decir Miriam por ahí pero efectivamente nos queda este saldito que lo logramos sacar el 2022 y vamos por más que se puede ¿o no? si pues vamos a la habilitación de la bodega municipal de la calle O'Higgins intercesión con San Martín aquí no está la imagen por dentro porque está muy linda pero en espacios muy pequeños pero la verdad que quedó un lugar adecuado para quienes trabajan ahí creo que es necesario también entregar confort lugares de calidad para nuestra gente y son parte de nuestra prioridad los funcionarios no son objetos son personas que efectivamente cobran un salario pero evidentemente que entregan mucho más de lo que se le entrega por ende nosotros cada día queremos mejorar bueno también tenemos la adquisición de dos camiones limpia fosa ¿era necesario? por Dios claro que sí la gente va a decir bueno ahora el municipio viene a sacarnos no el camión limpia fosa está para para los colegios está para ayudar a las plantas pequeñas que efectivamente que no tienen los recursos y está también para los vecinos que no tienen recursos pero los que no tienen recursos no lo aprovechemos porque no va a alcanzar es imposible que una comuna donde alrededor del 53% de la población es rural que lleguemos con dos camiones limpia fosa a toda la comuna eso es imposible pero aquellos que lo requieren pero que lo necesitan y que lo merecen claramente vamos a llegar y es por eso que con un monto de 257 millones nos adjudicamos este proyecto en el gobierno regional y agradecemos a los gobernadores a los consejeros regionales efectivamente por este aporte porque consideramos que es importante a su vez si se trata de felicitar lo felicito a todos los funcionarios municipales que son poquitos los que hay acá pero los que están en su casa los que están viendo agradecerlos porque nos ganamos el FIGEN ¿y qué es lo que es el FIGEN? es cuando te premian por hacer bien las cosas en las subteres o no es así cuando te dan un premio por la gestión 80 millones de pesos bueno pero poquita plata pero segura ¿para qué nos permitieron estos 80 millones? compramos una camioneta a medio ambiente los concejales no habían dicho los de medio ambiente necesitan camioneta los de medio ambiente bueno le compramos una camioneta a medio ambiente pues ahí está para que ellos puedan trabajar de mejor forma pero adicionalmente que esa inversión de casi 11 millones de pesos nos compramos un bus pero un bus también y tengámoslo presente este bus no está pensado en ir a Pucón ir a Santiago estamos cortos 200 kilómetros yo diría porque no tienen toda la comodidad que nuestros vecinos merecen son buses pequeños pero estamos entregando uno a la comunidad nosotros probablemente tenemos que entregar la educación en el 2024 y nos vamos a quedar sin buses porque los buses que tenemos de educación eso es que sacamos que algunos critican que los sacamos para mover a nuestros deportistas que les sacamos para mover a nuestros dirigentes porque la ley establece que el bus si es para educación debe ocuparse en educación pero si se requiere para otros fines que no afectan el uso en educación lo podemos hacer y nosotros que tenemos somos pobres no tenemos todos los recursos lo usamos y lo usamos nuestra gente en que lo pueda ocupar pero ya que recibimos un premio efectivamente ese premio se lo entregamos a la comunidad y compramos este bus para que pueda ayudar para aquellos tramos pequeños y creo que bueno tiene todas las comodidades y todo lo que tiene que tener pero nuestra y digo probablemente el 2024 porque entendemos así me lo han hecho saber que el ministro de educación va a presentar una ley corta y va a pedir que los municipios que tienen que entregar la educación en el 2024 lo hagan en el 2025 eso significaría que la educación estaría municipalizada hasta el término de nuestra administración lo que nosotros agradecemos y saben por qué lo agradecemos porque efectivamente recibimos una educación con más de 3 mil millones de déficit con la búsqueda en las previsionales de más de 36 meses y hoy día cero peso en deuda con los profesores y efectivamente si es verdad que siempre se puede hacer más estamos convencidos de que hoy día tenemos colegios de excelencia y que aquí tenemos a nuestros directores que los representan y que efectivamente con los recursos que tienen que no abundan pero que son suficientes están luchando por salir sacar adelante a nuestros niños gracias directores gracias por el esfuerzo que hacen día a día porque no seremos nosotros pero serán la próxima generaciones que más lo van a agradecer de verdad de corazón muchísimas gracias y bueno por lo menos si hasta el 2024 estamos juntos evidentemente podemos asegurar que lo que decíamos por ahí por ahí al principio no sé si recuerdan 300 millones de pesos ya voy a hablar de educación 300 millones de pesos entrega educación perdón el municipio educación eso no lo va a entregar el ministerio de educación eso lo entrega el municipio adicionalmente a todos los dineros que recibimos entregamos 300 millones de pesos por eso en un minuto entregamos 600 millones de pesos desde el municipio por eso es tan importante de que podamos darle la seguridad a aquellos que están en educación que ese dinero va a estar y que no va a faltar el año 2024 como podría ocurrir si pasa al servicio local de educación pero sigamos con proyectos habilitación del espacio centro de arte y cultura el espacio de la estación financiamiento fondo nacional de desarrollo regional el gobierno regional nuevamente por un monto de 298 millones importante por supuesto que es importante efectivamente hay alguien que no está con nosotros que estaría muy contento de ver esta imagen ¿se recuerdan de él? Nina Javier López Javier López padre inclusive de una compañera nuestra del municipio de María López la verdad que él bregó toda la vida porque ese espacio que está la casa de Javier debe ser la amarilla que está ahí o la otra una de esas dos que está ahí siempre bregó para que ese espacio lo recuperáramos por casi una inversión de 300 millones de pesos este va a ser un centro cultural y comunitario y eso va a permitir efectivamente decir que nosotros tenemos la convicción que la cultura se le acerca a los habitantes de la comuna no solamente en el centro de la comuna sino también en las poblaciones que ahí también tenemos que hacer cultura y hay ejemplos por ejemplo nuevamente el de Medellín como derrotaron a la delincuencia metiéndose en las poblaciones apoyando la cultura apoyando la educación apoyando el desarrollo efectivamente aquellas personas de bien para poder luchar contra el narcotráfico y todas esas plagas que tiene la humanidad claramente esa sede esa ex estación que estaba abandonada destruida hoy día ya tiene otra cara y las aseguro que aquí a fin de año nos vamos a sentir orgullosos los vecinos de la estación de los andenes pero todos de tener ese centro y entregárselo a nuestra gente muchas gracias ustedes me creen que me queda menos ¿no? hemos avanzado hemos avanzado restauración del conjunto Torre Bauer casi 400 millones de pesos era necesario por supuesto es el ícono arquitectónico de nuestra comuna es lo más emblemático en términos urbanísticos que tiene la comuna de Vicuña y logramos el financiamiento y esa estructura que vemos que Adolfo Bauer fue quien la ideó y quien la materializó evidentemente va a tener por lo menos 200 años más de vida la estamos construyendo en esa línea que efectivamente pueda resistir los vientos que pueda recibir los templores que pueda recibir bonaquillas el fuego no pero toda la queda y inclemencia que tiene efectivamente cualquier lugar del país pero particularmente este país que tiene tantos problemas Juan Pinto usted está detrás de esa obra tiene un poquito más de canas producto de esa obra cuénteme ¿para durar 200 años más? 300 bueno no le podemos cobrar la palabra a Juan en 300 años más está claro pero sabemos el amor que le tiene por nuestra comuna nuestro director de obra con más de 30 años al servicio del municipio donde cuando se coloca detrás de una obra no es la obra sino es un producto que se le entrega a la comunidad y que ojalá de la mejor forma el Dorre Bauer tiene larga vía yo me comprometo con 200 años Juan lo acaba de decir 300 años vamos a las asistencias técnicas esto es muy técnico pero que tiene una importancia vital contratación a la asesoría de la inspección técnica en la obra para la construcción del alcantarillado y extensión del agua potable del APR de Villa Franza en Calingasta es importante si contratamos la asistencia técnica 9 millones de pesos pero bueno el MIMBU nos pasó este dinero era necesario sacar a la cabeza ya nuestros enemigos asistencia técnica para la factibilidad de las soluciones sanitarias del Muelle Río Davia un monto de 35 millones 500 mil fondo de financiamiento la subdere estado en ejecución asistencia técnica para proyectos sanitarios en 4 localidades de la comuna por 31 millones de pesos la subdere esto nos hagan aplausos esto no son cortes de cintas nada pero efectivamente son muy importantes para que las obras se hagan bien proyectos financiados en el año 2022 que no se ejecutan delante hablamos de los que no se habían ejecutado del 12 para adelante aquí estampo el terminal de buses de Vicuña nuestro roboviario va a quedar como la maqueta parece la habilitación de la plazoleta por la zona Tocopilla hermosísima la plaza del domingo Faustino Sarmiento un mejoramiento integral a ese sector la habilitación de la plazoleta de la entrada de Vicuña esta ojo con financiamiento municipal la anterior es subdere subdere y fril estos 40 millones con recursos municipales y sigamos después tenemos la gestión en vivienda aquí tengo que bastar una hora pero debo hacerlo en dos minutos estamos hablando estamos hablando nada menos de mejoramiento de identificaciones comunitarias la multicancha de la población Mano Rodríguez está ahí por 87 millones el mejoramiento de áreas verdes de la plaza Guillermo Rey y la población de la estación por 122 millones la arboleda por 122 millones tenemos efectivamente inversión que ya está está aprobada y que efectivamente nos falta solo ejecutarla nos sentimos muy orgullosos estamos hablando de 383 millones de pesos que están ahí están por ejecutarse este año gestión en vivienda pero en vivienda tenemos efectivamente más que hablar hoy día tenemos un comité el comité Villa Esperanza ahí tenemos imágenes donde efectivamente es la construcción de 137 casas 137 familias que ven el sueño de la casa propia como una realidad claramente claramente nos sentimos orgullosos con el granito de arena fueron varios grados de arena pero con aquello que nosotros desde el municipio Juan nuevamente tú lo sabes todo lo que tuvimos que hacer para que este programa para que este proyecto hoy día se esté ejecutando esperamos sí o sí que este año la gente esté viviendo en sus hogares pero a su vez le quiero decir a las 40 familias de Logurde a las 37 de Villaseca a las 24 de Andacoyito a las 49 de La Rayana que tienen el subsidio en la mano y que están aburridos de esperar que tenemos un Ceremi y un director del Servio y un ministro y quiero decirlo y un ministro de horas públicas Eduardo tú estuviste Cristian estuviste la reunión con el ministro con el único comité que se reunió hace unos días atrás habló con todos en lo general con el único que se reunió fue con el comité de Vicuña cual le agradezco al Ceremi la gestión y el apoyo y se comprometió efectivamente en avanzar para mí avanzar que las máquinas estén empezando a construir este año estos cuatro comités que ya están esperando y que están aburridos de esperar tener un subsidio es decir tengo la casa pero cuando llevo años tener el subsidio me parece un papel donde me están engañando tenemos un Ceremi que tiene todo el compromiso pero todo el compromiso José Manuel Peralta en que efectivamente lo vamos a lograr el ministro se comprometió me volví a encontrar lo hablo más adelante porque me toca de ese tema hablarlo más adelante con el ministro estar el día de ayer en la inauguración de un evento muy importante y él me dijo confía en nosotros que este año usted le va a responder a su gente por eso me atrevo a decir que estos cuatro comités ya van a ver la luz del trabajo en las maquinarias pero adicionalmente tenemos el comité de Chapilca con 40 familias el de La Campana y Andacoyito con 60 familias el renacer que le ayudamos el otro día con el consejo municipal nuestros concejales nos aprobaron y compramos la mitad del terreno y la otra mitad del terreno lo pusieron ellos bueno estamos comprometidos con avanzar ellos no tienen subsidio pero comprometidos este año avanzar fuertemente en estos proyectos que son súper necesarios Seremi ¿le puedo pedir algo más delante de todos los que están acá? hagamos un compromiso cerrémoslo en 330 familias cómpreme un terreno de unas 330 familias este año pero este año yo tengo un déficit habitacional de más o menos unas 800 900 casas faltan en Laguna a lo menos ¿perdón? comprometida la compra de la entrada ¿ustedes lo escucharon? José Manuel Esperanza Seremi vivienda se ha comprometido a comprarnos un terreno este año a lo menos para 300 familias gracias Seremi ¿cómo no lo voy a querer? de verdad todo mi cariño y mi afecto para aquellos servidores públicos cada uno tiene carteras diferentes pero el Ministerio de la Vivienda la política de Estado ha sido de preocuparse de la casa propia se dan cuenta del déficit que hay alrededor del 16 entre el 13 y el 16 dependiendo de la comuna hay de déficit habitacional en Chile cuando hablamos con el Ministro hablamos del terreno y él se comprometió a que lo iba a hacer por eso en plazo a José Manuel es que efectivamente no compren un terreno no para 50 familias sino para unas 300 familias o dos terrenos de 150 pero este año no el 2025 este año el compromiso está del CENEMI gracias CENEMI vamos a hablar de gestión de obras municipales voy a pasar rapidito lo he mencionado tanto al director de obra así que digo 50 millones ya pasamos dirección de obra todos esos proyectos la gestión de obra la dirección de obra nos permite reunir fondos y esos fondos son por los papeles que ustedes pagan pero ¿qué es lo que hemos hecho con esos fondos? con esos 50 millones de pesos la don digital la don digital es un instrumento que tenemos para online sacar los certificados como lo hacemos con el registro civil suena fácil bonito pero no era así pues no era así hoy día se está haciendo también una plataforma para hacerle el seguimiento a los trámites bueno esos 50 millones de pesos lo invertimos en nuestros vecinos en que nuestros vecinos tengan más comodidad para acercarse al departamento de la dirección de obra a buena hora por el personal de obra y a buena hora por nuestros vecinos sigamos con gestión de tránsito uy ¿cuánto hay que hacer acá? bueno recibimos nosotros por permiso de circulación 814 millones de pesos mucha plata pero el 62,5% ¿a dónde se va? ¿ustedes saben? fondo común municipal muy bien muy aplicada la ex-NMI al fondo común municipal se van el 62,5% y por ende el 37,5% se va a las arcas municipales pero debo ser honesto con ustedes prácticamente todo ese dinero se devuelve después que llega al fondo común municipal eso se vuelve a repartir y por tema de ruralidad de distancia de una cantidad de factores se le entrega a las comunas que más lo necesitan las condas reciben poco de esto entrega mucho y recibe poco por eso cuando los vecinos me dicen alcalde ¿nos puede hacer un descuento en este permiso de circulación que tengo pendiente? honesto no puedo porque ese dinero se va al fondo común municipal por ende yo no tengo facultades legales ni hacer descuentos ni decir lo paguen el próximo año no no tengo esas facultades legales porque se va al fondo común municipal pero debo decir claramente que la mayoría de estos recursos llegan devueltos y eso es importante hoy día tenemos un parque automotriz de alrededor de 8.880 vehículos tenemos hoy día ingresos por concepto de permiso de licencia de conducir 101 millones y más de alguien nuestros miembros del consejo lo hemos discutido en el interior del consejo es decir pero aquí podríamos ganar más plata si cuando nosotros damos la licencia de conducir aquí se paga ahí se paga una cantidad no menor el problema que tenemos el municipio nuestro y todos los municipios del país que nuestros vecinos fueron medios remolones ¿qué es lo que ocurrió? durante 3 años prácticamente durante la pandemia no se le obligó a los vecinos a sacar licencia de conducir y eso significó que si no estoy obligado ¿para qué la voy a sacar? hoy día se acabó esa franquicia y todos tienen que sacar su licencia de conducir a los que les correspondía y a los que le tienen trazada por eso vemos tanta gente municipio Coquimbo les pasa ¿no? ¿para cuánto tiempo están dando licencia sabes tú? para septiembre más o menos entonces el problema es grave que ocurre en Coquimbo que ocurre en todo el país en todo el país bueno le hemos pedido un esfuerzo adicional a nuestros funcionarios para poder ayudar a nuestros remolones y a nuestros vecinos que les correspondía y aquellos que por primera están sacando la licencia hemos logrado en estos días que la persona que está a cargo del psicotécnico el médico que está a cargo del psicotécnico va a trabajar un 25% así a 30 horas va a ser 40 horas ya acabo de conversar el día de hoy día con un médico el cual estaría disponible los días asados si es necesario a venir a trabajar habitualmente los médicos no vienen no es el dinero que ellos ganan en una clínica o en un lugar pero efectivamente conversé con alguien que estaría dispuesto a venir vamos a partir ¿cómo vamos con estas 10 horas de aumento 40 horas a la semana si solucionamos el problema y si no lo resolvemos vamos a tomar esta posibilidad de un médico es una muy buena noticia nosotros estamos dando horas para 30, 60 días 60 días en lo particular y está quedando una cantidad de gente que dice la dejamos a la lista espera porque no le estamos dando horas es un problema que tiene el país que estamos tratando de enfrentarlo con las mejores formas el municipio de La Serena creo que hizo una licitación y se declaró desierta no se presentaron profesionales para el psicotécnico es un gran problema no es que a nadie se le ocurra la solución es que la solución es difícil de poder implementar pero bueno en Vicuña se juntan todas las estrellas las constelaciones y salen algunas soluciones sigamos rapidito Mamayuca llegamos a los temas importantes pero tengo que apurarme 37.398 visitas por Dios ¿cuánta gente viene a Mamayuca? son poquitas pues si nosotros vienen aquí a Mamayuca alrededor de 100.000 personas pero en el 2022 recuerda que tuvimos COVID y hasta septiembre estábamos haciendo algunos algunas visitas con todas las restricciones y con todos los aforos del caso pero eso más el planetario municipal significó un ingreso de 413 millones de pesos una gran cantidad de recursos los que nosotros tenemos un compromiso de reutilizar en su mayor cantidad efectivamente en modernizar cada día más las instalaciones nosotros sentimos y sabemos que somos la capital mundial de la astronomía queremos que el Mamayuca no pierda su lugar de privilegio siendo el observatorio más importante de Latinoamérica para eso tenemos que seguir invirtiendo hoy día hemos recuperado nuestra gran cúpula que tenía problemas tecnológicos que no los podíamos resolver hoy día ha vuelto a funcionar estamos habilitando dos cúpulas adicionales y adicionalmente podemos decir que con orgullo que el 21 de febrero del año 2021 le entregamos a la comunidad el segundo planetario más grande de Chile que hasta el momento lleva 3.097 de visita la verdad que es un espacio para la educación es una ventana para el saber es una oportunidad para que nuestros hijos nietos tengan oportunidades el día de mañana de ser astrónomos profesores de ciencia que no le tengan miedo a la astronomía y que efectivamente puedan ser parte de ello claramente entendemos que la inversión en el Mamayuca no es un gasto sino es una inversión importante vamos rapidito a la corporación municipal de turismo aquellos vinculados al turismo me van a liquidar tres páginas para hablar de todo lo que se está haciendo en la corporación cada vez que nos entregan un informe son menos de 100 páginas o me equivoco cada vez que nos entregan todos los meses nos entregan un informe muy amplio de lo que se está haciendo en la corporación de turismo nosotros les entregamos 135 millones de pesos el año 2022 o este año bastante más más del doble que eso ¿cuánto dinero gestionaron? 470 millones de pesos por Dios saben de número los chicos de la corporación acá colocamos como un hito importante recibimos la distinción turística de excelencia turística que entrega el Cernatur sí, es verdad la recibimos ahora en relación al 2023 hasta el 2025 pero esta distinción pero esta distinción ya la habíamos obtenido del 2019 al 2022 ¿cuántos municipios en Chile tienen por segunda oportunidad la certificación de excelencia? solo dos Concon y Vicuña somos los dos únicos municipios en Chile que hemos obtenido dos veces esta certificación de excelencia que entrega Cernatur por lo cual nos sentimos claramente orgullosos Concon y Vicuña la corporación municipal de turismo la quinta escuela de turismo basado en la encuesta de necesidades de capacitación aplicada a nuestros socios una encuesta muy relevante más de 30 talleres de turismo aplicados a socios de la corporación el encuesto nacional de artesanos y oficios nos atrevimos abrimos la plaza dijimos y si le abrimos la puerta después no se nos vamos a poder sacar a los artesanos trajimos artesanos de todo el país y bueno realizaron su congreso y vendieron su producto lanzamiento del sello de experiencia idrica de la comuna de Vicuña bueno un temendo trabajo aquí tenemos a Diego que es miembro de la corporación como director y la verdad que lo que han hecho nuestros pequeños y medianos empresarios es maravilloso esto no tiene que ver con la corporación sino tiene que ver con un punto de encuentro donde entendemos que cuando trabajamos duro cada uno de nosotros hacemos de nuestra comuna un mejor lugar para vivir y un mejor lugar efectivamente para ofrecerle a quienes nos vienen a visitar actividades por mil participamos mencionamos alguna ahí estamos con la secretaria general de gobierno Camila Vallejo le estamos entregando un busto de Gabriela Mistral quienes estaban ahí creo que Cristian Pérez estaba ahí Cristian Sáez se recuerda la cara de Camila Vallejo cuando le entregamos el busto de Gabriela Mistral estaba fascinada pletórica de alegría la foto no lo demuestra pero la verdad que ella cuando dijimos nosotros entregamos esta distinción al presidente nacional de la institución y después dijimos también le vamos a entregar a la secretaria general de gobierno ella estaba muy feliz saben porque todos tienen conciencia de lo que es Gabriela Mistral y recibió con mucha alegría esta distinción este es un encuentro nacional de periodistas que estuvieron en Vicuña que estuvieron en Vicuña y nosotros promocionamos nuestra comuna hicimos un encuentro nacional de Archi de los radiofusores ¿dónde lo hicimos? el encuentro nacional al igual que el encuentro de periodistas el encuentro nacional en Vicuña hicimos un encuentro internacional de Harley Davidson ustedes lo vieron más de 200 motos que llegaron aquí a nuestra comuna hicimos la fiesta de adonación de origen del Pisco el lanzamiento de la temporada de inauguración Pisquera en la Pisquera Galvarino ahí hicimos el lanzamiento del año estival y la verdad es que vimos nacer una nueva Pisquera para nuestra comuna con una gran inversión y con apuestas de futuro me salgo de turismo y me doy a la Corporación Municipal de Cultura el plan multicultural que nosotros nos hemos planteado lo hicimos y lo construimos con nuestros propios vecinos ahí hay un aporte de 135 millones un ingreso de 106 millones de pesos menos que el de turismo por cierto pero es súper importante según el Secretario Ministerial de Cultura las Artes y el Patrimonio y nos entregó la documentación por un estudio que hizo la SUTERE el quinto municipio con mayor inversión en cultura del país en términos porceptuales es la comuna de Vicuña a buena hora no pretendemos ser primero ni segundo ni tercero salimos quinto pero valoramos que efectivamente existan estos rankings de evaluación en los cuales efectivamente nosotros nos estamos comprometiendo con la cultura de nuestra comuna hicimos la sexta feria del libro Gabriela Michal con todas las complicaciones de la pandemia la habilitación de la sala musical para artistas ahí es una sala musical que cuando están tocando adentro no se escucha afuera ¿cuánto les gustaría tener a los vecinos una sala de esas características cuando escuchamos a nuestro vecino que está tocando en su casa y que las próximas diez cuadras se escucha la música creamos un espacio efectivamente para que nuestros músicos pudieran tocar algunos no tienen instrumentos bueno le compramos instrumentos para que puedan tocar esa sala existe y está aquí en la Casa de la Cultura hicimos el Festival de Enlace Cultural el cuarto que nace de este proyecto Enlace que hace el municipio donde el municipio le paga por decir le paga le entrega un estipendio a los artistas locales en su primera etapa en su primera jornada el año 2020 si no me equivoco para que ellos hagan cápsulas musicales y las subamos a la red y le pagamos por eso a nuestros artistas para que no estén desempleados en momentos que estaban desempleados el Misterio de la Cultura de las Artes considera que es un buen modelo va a seguir y nos implementó los próximos años efectivamente este modelo aquí el Festival Enlace que fue de la mano del tercer encuentro de enlace y de esa manera se realizó nuevamente subir las cápsulas musicales ahora muy bien pagadas por el Ministerio de la Cultura y al final un festival de enlace cultural la aprobación del Plan Municipal de Cultura creemos que efectivamente era necesario el programa de exhibición audiovisual de salas de microcines durante todo el año ahí en pandemia ustedes pueden ver no todos los bancos se podían ocupar no todas las butacas se podían ocupar pero estábamos trabajando en pandemia no nos escondimos de la pandemia la exposición de celebración de los 77 años de la premia Nobel de Gabriela Mirchal cuando cumplió 77 años de obtener el premio Nobel colocamos esas 70 fotografías que ustedes han apreciado es verdad alguien hizo dir a 3 o 4 de estas fotografías nos dolió en el corazón pero lo llevaron preso gracias a las cámaras de seguridad un tipo que venía peleando desde el local que está acá al lado salieron peleando y nos encontró nada mejor después de desquitarse con un cuchillo rompió 4 o 5 imágenes de nuestra Gabriela Mirchal bueno ahí están las imágenes las 70 imágenes que hablan de una Gabriela Mirchal única en Chile y en el mundo la corporación municipal también nos ayudó para el día del patrimonio cultural y nos potenció la escuela municipal de danza hicimos un lanzamiento de escritores que sacaron sus libros pero ¿cómo los sacaron? bueno uno de estos casos fue producto de un concurso literario que hizo el municipio donde a expertos y a principiantes le dimos la oportunidad de postular y a aquellos que salieron ganadores efectivamente le construimos le fabricamos le editamos su libro personas que jamás pensaron en su vida que pudieran tener un libro que lo pudieran sacar adelante la orquesta sinfónica de la Universidad de La Serena solo como un hecho de muchas acciones culturales que se realizaron la gestión del programa municipal de salud bueno tenemos en ingresos 5.131 millones ¿cómo se compone esto? un porcentaje altísimo desde el servicio de salud del per capital nosotros tenemos per capitalizados a 15.245 personas es raro porque en un momento en un momento llegamos a tener 11.000 personas y nosotros reclamamos a FONAS que nos estaban robando como unas hermanas estaban sacando la base de datos los nombres de nuestros per capitalizados y los colocaban en sus comunas fuimos, peleamos y ganamos hoy día tenemos 15.000 per capitalizados y no los 1.000 que nos estaban indicando en los 11.000 que nos estaban indicando en un momento y el mayor aporte es el per capital que recibimos pero al igual que salud igual que educación que mencioné hace un rato atrás aportes municipales también hay un aporte en este caso 250 millones de pesos si es verdad que recibimos mucho dinero en programas y todo eso la verdad que no es menor de que no alcanza para todo lo que hay que hacer y el municipio y el consejo municipal autoriza 250 millones para ser utilizados en salud y en gastos ¿cómo estamos? gastamos menos y lo que decía antes no se entusiasmen tienen que ver con programas que parten muchas veces en el segundo semestre del año y terminan en el próximo año no es que que tengamos ganancias el personal los gastos el primer gasto en los primeros tres ítems personal de planta personal a contrata y personal en repugnaciones sin lugar a duda el mayor gasto que realizamos lo realizamos en nuestra gente y el segundo gasto en bienes y servicios estamos hablando de luz de agua de insumos médicos de todo eso para funcionar la verdad de que en salud hay que hacer muchísimo más que es un problema estructural del país que si no estuviera el problema de seguridad tan grave como hoy día probablemente la salud sería el problema más importante que tiene en nuestro país ya lo decía con mi hija de cuatro patas pero también con muchos vecinos que nosotros conocemos donde la salud no está llegando a tiempo hoy día con mucha alegría quiero decir que partió un operativo de la facha y le agradezco efectivamente al comendante a la máxima autoridad de la facha que hoy día estuvo presente en Vicuña y que efectivamente nos trajo un operativo que va a permitir alrededor de 750 personas ser atendidas con 10 médicos y 9 especializaciones eso es lo que necesitamos especialistas los médicos generales hacen un buen trabajo dentro de su posibilidad pero necesitamos especialistas el hospital no depende del municipio pero tantas veces le dijimos al director de salud que necesitamos especialistas que mi voz la voz de ustedes y muchas voces se escucharon y este operativo que se hizo en Vicuña no se hace en ningún otro lugar en este momento de la región y se hace solamente en Vicuña así que la verdad que estamos muy contentos de que la salud llegue a nuestros vecinos porque muchos de ellos han agravado su patología porque al menos durante dos años les dijeron que no los iban a atender porque estábamos preocupados del COVID y es verdad estábamos preocupados del COVID pero la verdad que hay personas que hoy día están más enfermas que ayer producto que no pudieron analizar su patología por ende estos profesionales de la FAS los recibimos con los brazos abiertos les dimos todas las posibilidades de hacer un buen trabajo acá hoy día les entregamos una fotografía de Vicuña enseñando un recuerdo el libro de los 200 años de nuestra comuna para que se lleven un poquito del corazón de Vicuña y sientan que el día de mañana ojalá los podamos tener estos 10 profesionales durante una semana atendiendo como les decía un tercio de la lista de espera lo que equivale a alrededor de 750 mil personas y vamos inversión en programas de salud 597 millones casi 600 millones es importante esto sí porque aquí hay recursos frescos que llegan para poder ver algunas patologías algunas cosas que son importantes y aquí hay un convenio entre el municipio y la dirección de salud hoy día el director de salud me dijo hemos consultado a la Contraloría y existe la posibilidad de firmar un convenio con el municipio de Vicuña o sea la Contraloría nos ha dicho que existe la posibilidad de firmar convenio para que los municipios nos ayuden y yo le planteé lo mismo que he conversado con los miembros del consejo de que si nosotros podemos ayudar vamos a ayudar y si nosotros podemos facilitar una ambulancia del municipio al hospital que tiene tantos problemas lo vamos a hacer pero por un tiempo acotado por un tiempo acotado porque lo que no puede ocurrir es que el ministerio de salud deje de cumplir sus funciones y que recaiga la responsabilidad en el municipio cuando la tiene el ministerio pero le dije si estoy disponible mándenos el convenio lo revisamos con nuestros abogados y si efectivamente lo podemos hacer lo vamos a hacer y vamos a facilitar efectivamente para que el hospital tenga mayores posibilidades porque los que se atienden en el hospital también son hijos de esta comuna y nosotros claramente estamos preocupados de lo que ahí ocurre así que el compromiso está inversión y en programas de salud un día un alcalde de Recoleta Jaude se le ocurrió en un par de locuras y más allá de la posición que uno pueda tener las buenas ideas siempre se copian mi amiga presidente de los alcaldes de Chile Carolina Leitao de la Asociación Chilena de Municipalidades dice si hay algo permitido en el municipalismo es copiar y claramente copiamos y copiamos la gran iniciativa de crear una óptica municipal hasta el momento el año 2022 atendimos a 710 personas entregamos 870 lentes y tuvimos una inversión de 37.571.255 pesos en comprar los lentes después nos devolvieron la plata porque nosotros no ganamos dinero pero un lente de lo que sale en el mercado a lo que sale en el municipio es un valor infinitamente más pequeño y en las farmacias les voy a dar unos ejemplos porque Jau dijo voy a hacer una farmacia popular y una óptica popular entre otras cosas y nosotros le copiamos estos dos conceptos ingresos y en la farmacia municipal atendimos a 2.490 usuarios entregamos 8.397 cajas de remedio tuvimos una inversión de 74 casi 75 millones de pesos y quiero decirle que la Ternolol que alguno de ustedes utiliza en la farmacia municipal vale 250 pesos en las demás no voy a mencionar me dieron el nombre de la farmacia pero sería un pecado acá en la mayoría la farmacia cuesta 790 pesos aquí me lo hicieron difícil la pregabalina este medicamento vale en la farmacia municipal 8.570 pesos en el mercado alrededor de 14.790 pesos seguiremos teniendo la óptica municipal y seguiremos potenciando también la farmacia municipal es una solución para nuestros vecinos gestión en educación la educación lo es todo nuestros profesores nuestros directores que nos acompañan les pido que entiendan que a esta altura no me puedo detener en hablar mucho rato en educación solo menciono un número 13.000 millones de pesos en educación donde el mayor gasto ustedes lo saben a el 69 perdón el 13.000 millones en ingresos donde el mayor ingreso ustedes lo saben es la subvención escolar regular que nosotros recibimos pero también está el PIE también está la CEPI todos esos programas adicionales que ustedes manejan de tan buena forma pero adicionalmente también están los 300 millones de pesos que ingresan al municipio ahí está el mayor ingreso decirles que en gasto también la misma historia tenemos menor cantidad de gasto son 9.500 millones de pesos donde el mayor gasto es el gasto en personal por cierto el gasto en nuestros profesores en nuestros asistentes a la educación en nuestras duplas psicosociales en aquellos que hacen posible que la educación pública sea de calidad ustedes son los responsables todos somos los responsables de que nuestros hijos tengan más herramientas que nuestros hijos el día de mañana no salgan a delinquir que de la base que le entrega la familia y el aporte que hace efectivamente la escuela y el día de mañana en el colegio o el liceo sean lo suficientemente potentes para que nuestros niños tengan oportunidades por eso nos rompemos la espalda por eso trabajamos duramente por eso nuestros profesores efectivamente saben que probablemente la mejor profesión que un ser humano puede tener es la de profesor porque se habla de formación de construir de planificar con nuestros niños con ellos planificar el futuro del país por eso hoy día cuando pasamos por las calles de Vicuña nos encontramos con tantos jóvenes profesionales porque esta última década las cosas se han hecho bien y por eso estamos orgullosos de no tener números rojos como históricamente tuvo en nuestra comuna y donde las víctimas eran justamente nuestros profesores y si hablamos de traspaso de los 300 millones que entrega el municipio estamos diciendo que de alguna manera se reparten en 2670 alumnos que han escogido la escuela municipalizada en los 19 establecimientos municipales donde tenemos efectivamente en jardines infantiles matriculados 320 niños ya que 9 de estos jardines infantiles también son responsabilidad del municipio los VTF los vía transferencia y de los cuales podemos sentir que ha habido inversión que ha habido efectivamente mejora el colegio en el liceo Carlos Roberto Mondaca Cortés donde aquí está su nobel director que ha asumido hace algunos pocos meses pero parece que hubiese estado una vida porque efectivamente ya conoce todos los procedimientos y está preocupado de un tema que estamos preocupados todos de la seguridad y está preocupado efectivamente del consumo de droga todos estamos preocupados de ese no queremos que nuestros niños del liceo el día de mañana vayan a caer en eso por eso estamos preocupados y ocupados trabajando o no es así don Daniel Maldonado con la PDI y con Carabineros para enfrentar este tipo de flagelos pero en el liceo 42 millones 264 mil 302 pesos en un mejoramiento importante en la habilitación del acceso universal de servicio higiénico a la escuela de Mundo Vidal Cárdenas un ex-Seremi un destacado Seremi de nuestra región ha asumido la responsabilidad de tomar un destacado colegio de la comuna de Vicuña con el Mundo Vidal Cárdenas una inversión pequeñita en servicio higiénico pero por algo se empieza nosotros tenemos que darle dignidad a nuestros niños por un monto sobre los 17 millones de pesos reposición de Drenax Sorbente en la escuela Ríos de Elqui un hombre de la casa un alumno de Vicuña que termina siendo director de esta hermosa escuela un financiamiento de casi 11 millones de pesos claramente que son inversiones pequeñas pero importantes para nuestros colegios sobre todo un colegio que recibió una inversión alrededor de 340 millones de pesos hace algunos años de atrás una remodelación completa que se le hizo efectivamente a nuestra escuela de Río de Avia y que hoy día si le faltaba algo ahí está construcción del pozo de Sorbente de la escuela de Aguita 8 millones de pesos otro gran director de nuestra escuela reparaciones de varias mantenciones de la escuela de Aguita por 5 millones de pesos reposición de servicios higiénicos del colegio Joaquín Vicuña Larraí un colegio que es Nobel que es joven que no es de los más antiguos pero que tiene un porcentaje importante de la población donde tenemos otro vicuñense que volvió David que volvió y que es director efectivamente de este establecimiento reparaciones varias de la mantención de la escuela de Peray ya la mencionamos por casi 5 millones de pesos la mantención del portón y puertas de la escuela en Estalir Reyes del Tambo ¿qué le puedo decir a mi directora a Gloria alumna de ese colegio y destacada directora y puedo decir con mucha claridad que es uno de los colegios que nos hace sentir orgullo porque se están haciendo bien las cosas y así lo ha entendido la comunidad un colegio que lo recibimos en nuestra administración con 70 alumnos hoy día vamos por los 160 alumnos más menos usted me corrige me puedo equivocar en los números pero que efectivamente hemos más que duplicado la matrícula porque se están haciendo bien las cosas la habilitación del ascensor de la escuela Lucila Godoy Alcayaga decíamos empatía colocando en el pellejo del otro pero claramente que es necesario ¿y cómo se hizo? con dinero casi 74 millones de pesos ¿con cómo? con recursos municipales con recursos municipales y el liceo Carlos Roberto Pondaga ¿no necesitará también un ascensor? entre los próximos meses estamos licitando el ascensor para el liceo Carlos Roberto Pondaga para que en marzo del próximo año nuestros niños puedan ingresar efectivamente a un liceo a la educación superior que también le ofrece a aquellas personas en situación de discapacidad que no siempre son nuestros niños solamente también son sus apoderados y también nuestros profesores que probablemente puedan tener algún tipo de dificultad momentánea o permanente pero ahí va a estar el ascensor como hoy día está en la escuela Lucila Godoy Alcayaga adicionalmente pintura y fachada en los cielos de circulación en el colegio Joaquín Vicuña por un monto similar a los 25 millones de pesos reposición de servicios higiénicos también en el colegio Joaquín Vicuña por 5 millones de infracción sigamos con Joaquín Vicuña conservación por emergencia del colegio por 18 millones ya y aquí vamos a los jardines infantiles nos tocó el 2022 el último jardín infantil bien lo sabe Eduardo Fuentealba Nucho Serplac que es parte que materializa un poco los sueños que nosotros tenemos de poder hacer las cosas para Eduardo es difícil tener un alcalde como el que tiene porque le dice hoy día es prioridad de esto al otro día es prioridad de esto al otro día es prioridad de esto que son todas prioridades por Eduardo no te puedo decir que sigamos esperando tenemos que decir que tenemos que tener la capacidad de sacar todos nuestros proyectos adelante tenemos los recursos tenemos el apoyo de nuestras autoridades y por ende el equipo de Serplac es tremendamente importante aquí 62 millones de pesos para el mejoramiento del jardín infantil Luz del Valle de Andacoyito era el último teníamos 6 colegios que lo teníamos en proyectos presentamos 6 proyectos donde a la JunaEP les pedimos que nos ayudaran a financiar el mejoramiento de 6 establecimientos que lo requerían 5 fueron financiados en 2021 el que nos quedaba porque no había claridad de quien era el propietario del terreno y ahí está Sebastián Vicuña que hizo lo que los abogados deben siempre hacer no es decir no se puede alcalde lo vamos a resolver ese terreno que era una Junta de Vecinos que desapareció hoy día efectivamente en términos locales logramos que la Junta de Vecinos heredera pudiera tener ese jardín infantil que esta nos pudiera autorizar hacer efectivamente los trabajos que había que hacer y hoy día por eso ese jardín infantil es el sexto jardín infantil que ya tiene una respuesta concreta a la necesidad de nuestros vecinos la habilitación de servicio higiénico en la Escuela Paula Jaraquemada de Chapilca por alrededor de 48 millones de pesos la habilitación del patio lúdico por Dios que es importante encontrar en estos espacios en el colegio de Agoberto Campos Núñez en el Molle bien lo sabe su directora que hasta hace solo instantes nos estaba acompañando la importancia efectivamente la inversión que hemos hecho en esa escuela y que seguimos haciendo la educación es todo sí señores sí señoras es todo si no entendemos que la educación es parte del desarrollo en nuestro país es la forma más simple de combatir contra la delincuencia y contra todas las lágrimas de la sociedad no estamos haciendo nuestro trabajo por eso es tan vibrante y importante ver a nuestros profesores comprometidos con la educación programas de educación y actividades extraescolares la aceleración del día mundial de actividad física el lanzamiento de talleres de crecer en movimiento cross country la encuentre de los gobiernos campos del mollo una competencia legendaria que lleva al rol de cuatro décadas de materialización la capacitación de encargado de seguridad escolar la capacitación en voleibol para docente el congreso de párvulos en astronomía la muestra cultural de cueca escolar la posta atlética la muestra escolar de red de artes de música la capacitación y apoyo pedagógico la séptima feria de ciencia y tecnología el octavo encuentro de juegos tradicionales son algunas de las cosas que hacemos en educación y aquí en honor al tiempo nos quedan creo que tres o cuatro páginas vamos finalizando pero no pudimos dejar de mencionarlo que Vicuña sale al mundo que Vicuña sale al mundo porque este es un lugar especial realmente Vicuña es el mejor lugar del mundo para vivir pero nosotros tenemos tenemos que materializar y forzarnos día a día para que eso sea así aquellos que hemos tenido la oportunidad de conocer la gran mayoría de los continentes del mundo que hemos estado en diferentes países que hemos conocido diferentes lenguas nos damos el valor que tiene esta comuna esta es una comuna especial no es una comuna común y corriente por lo mismo tenemos que cuidarla pero tampoco tenemos que escondernos tenemos que darnos a conocer ahí estamos en actividades conmemorativas del bicentenario cuando Gabriela cumplió 100 años de haber viajado a México el año 1922 cuando tomó un vapor para irse a México y aquí aquella persona que no había estudiado en la universidad pero que era profesora aquí iba a México a hacerse cargo de la reforma educacional más importante de la historia de México posguerra civil todavía la guerra civil tenía efectivamente algunas rencillas en el interior de México bueno ahí estuvimos ahí estuvimos conmemorando ese momento con el alcalde Jorge Chap y con el embajador de México Francisco Lavarría posteriormente meses después estuvimos en la conmemoración del natalizo de Gabriela Mistral los 133 años ahí estuvimos con Beatriz Gutiérrez la primera dama de México la estamos acompañando desde aquí y espero representarlo a todos ustedes un saludo a Fustuoso mis oraciones por la salud del presidente de México López Obrador sabemos que está pasando momentos delicados de salud se han suspendido todas las actividades del cuerpo diplomático de México oramos por su pronta recuperación esperamos efectivamente que este gran líder del mundo pueda salir del problema complejo de salud que tiene en este momento ahí estamos con sus señores esposas tuvimos reunión también con el senador José Miguel Luzunza y con diferentes senadores pero colocamos la fotografía con él por la trayectoria que tiene como ministro de relaciones exteriores por todos conocidas posteriormente enviamos un oficio al presidente de la república a nuestro presidente Boric y le planteamos que es justo y necesario que la región de Coquimbo sea rebautizada la región de Coquimbo de Gabriela Mistral escúchelo la región de Coquimbo de Gabriela Mistral hasta el último día de nuestra gestión no bajaremos los brazos quienes se han sumado bueno múltiples la sociedad de escritores de Chile PEN Chile la fundación Gabriela Mistral en Estados Unidos se ha sumado a esta campaña la universidad Gabriela Mistral la universidad central de la región de Coquimbo diferentes senadores diputados artistas miembros de actividades culturales el astrónomo José Maza son muchos los que hoy día le dicen al presidente si existe la región del libertador Bernardo Jiguen si existe la región del general Carlos Ibañez del Campo en Aysén si existe querido jefe regional subprefecto la región de Magallanes ¿por qué no? la posibilidad que exista una región que lleve el nombre de una mujer que lleve una representante de las mujeres pero también de la educación también de la cultura creemos que es justo y necesario y creemos que el presidente que se ha declarado ser un presidente de una gestión feminista que lo materialice y una de las acciones es que la región se llame de esta manera querido Seremi ayer al ministro de Obras Públicas para que usted se lo recuerde él se comprometió que si él no ha visto el oficio lo lea el presidente de la república porque él también ha demostrado su satisfacción con esta acción seguiremos bregando por eso el seminario del Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI en Argentina tuve el honor el año 2022 de ser expositor para hablar efectivamente del desarrollo del turismo en Latinoamérica y particularmente colocar el ejemplo en la comuna de Vicuña la ceremonia de distinción de líderes para el desarrollo integral de Latinoamérica gobernador Enrique Tomás Crestos tuve dudas de que esta lámina colocarla porque es un momento donde me distinguieron a mí y nada creo no merecerlo el Senado argentino no entregó esta distinción otros hombres de la región también lo han recibido no me propuse y créanme que no me propuse para este premio no tuve idea de hasta que me llegó la información que había sido elegido para este cargo conté con la presencia de la embajadora de Chile que me estuvo acompañando en la distinción nunca antes y eso lo tengo claro si aquella persona que se distinguía se colocaba en la testera me pidieron estar en la testera entregar otras distinciones también ahí y nos pidieron dar un discurso por la recepción de esta distinción ojalá que esté a la altura de la confianza que me ha entregado el Senado argentino y que me ha entregado efectivamente esa nación para entregarme una distinción tan importante hablaba de la reunión protocolar con la embajadora de Argentina en Chile perdón de Chile en Argentina Barbara Figueroa y no tenemos por qué no decirlo ella también comprometió su apoyo para que la región de Coquimbo lleve el nombre de la región de Coquimbo de Gabriela Mistral como lo ha hecho nuestra directora de Prodemo que también se comprometió en esta línea nosotros valoramos sabemos que ya no lo hacen desde el cargo lo hacen desde la de su persona la embajadora dijo yo Barbara Figueroa me comprometo con esa campaña le agradecemos a la directora de Prodemo que también se ha comprometido en esta línea y si estamos hablando de internacional estamos en la embajada de México con Jorge Pascual ya habíamos estado que el agregado cultural habíamos estado con el embajador de México tuvimos reuniones de trabajo con las embajadas de Estados Unidos y de Polonia en el ámbito cultural realizamos un encuentro internacional en abril del año 2022 donde muchos de ustedes estuvieron presentes EVAI un encuentro donde juntó a alcaldes chilenos y alcaldes argentinos autoridades argentinas y autoridades chilenas y trabajamos efectivamente por la integración de estos dos pueblos que no es solo el tema de discusión al túnel de Agua Negra es mucho más lo que tenemos que hablar en integración y tenemos que trabajar mucho más en relaciones internacionales tuvimos el honor de estar en Medellín como expositor y también como moderador nos pidieron cumplir las dos tareas en los retos de la democracia para la participación del siglo XXI y nos tocó exponer sobre democracia participativa espero efectivamente haber estado a la altura pero ustedes pueden ver la imagen dice de cuña 2030 es lo que estamos trabajando es como enfrentamos lo que ya nos falta poquito yo no voy a estar ese día cuando lleguemos al 2030 pero eso no significa que nuestras políticas no estén mirando el año 2030 y 2040 para poder avanzar la visita de la embajadora de México que tenía comprometida su visita para este día viernes llegaba el jueves en la noche no va a poder estar y entendemos la razón que es por las razones que le acabo de indicar pero estuvimos con ella estuvimos con la ministra de educación de México donde tenemos un compromiso con ella de llevarle un busto de Gabriela Mistral ahí veremos cómo se lo hacemos llegar pero tenemos un compromiso con la ministra de educación de México que ya se llama secretaria de educación son acciones importantes las que hemos realizado pero son importantes las que vienen el día jueves partimos con un foro único histórico para la comuna de Vicuña la ONU esta es la última dos páginas organización de naciones unidas la OEA no, no, no la ONU organización de naciones unidas 193 naciones del mundo están adheridas a esta organización por esas cosas que tiene la vida se me pide que me haga responsable dentro de un equipo selecto un equipo en consejo superior responsable de un encuentro mundial que se va a hacer en Guadalajara y se me coloca dentro de esos 20 personas que van a estar para organizar ese evento en Guadalajara insisto creo no tener las capacidades pero la verdad que valoro que ser parte de este encuentro mundial tenía un video antes de esto parece me lo salté vamos después de esto vamos al video 193 naciones son parte efectivamente de esta ONU la ONU vino a hacer un encuentro en la Universidad Alberto Hurtado con la CEPAL vinieron a hacer este encuentro a hablar de urbanismo hablar de ciudadanía hablando de planificar para el día de mañana tener un mejor lugar para vivir y nosotros logramos producto yo hacer este consejo superior que organiza el evento en Guadalajara y dijimos ¿y por qué no Vicuña? porque tenemos 29.741 habitantes según el censo proyectado del 2020 no podemos hacerlo sabemos que no van a estar en Las Condes que no van a estar en Santiago no van a estar en La Serena solo en la Universidad pero por qué no hacerlo en Vicuña por qué no que todas estas figuras vengan a exponer esa es la razón que Ronaldán está acá que efectivamente como expositor lo invitó la Organización de Naciones Unidas y lo vamos a hacer en Vicuña este jueves partimos en el evento con la exposición de cómo enfrentó Medellín no solamente el problema de inseguridad sino el tema de planificar una sesión de una ciudad maravillosa como hoy día la que tienen y el día viernes seguimos con diferentes exposiciones mexicanas colombianas argentinas de cuál es la sociedad que nosotros queremos pero quisimos darle un énfasis especial por qué no hablamos de turismo por qué no planificamos la vivienda pero también no a espaldas del turismo y ese encuentro se va a hacer el día jueves viernes y sábado en la comuna de Vicuña ojalá que ustedes se sientan tan orgullosos como yo va a estar Elkin Velázquez por dar un nombre Elkin Velázquez es el representante de la ONU de la ONU para América Latina y el Caribe va a estar Héctor García Gurier que es el que está a cargo de SILAT que es la organización que está a cargo de todo esto y a su vez es quien está a cargo de la feria del libro más grande de Latinoamérica y la segunda más grande del mundo que se realiza en Guadalajara ellos van a estar aquí en Vicuña ellos los vamos a poder conversar con ellos vamos a poder conocer sus experiencias que nadie se prive de la oportunidad de estar en un momento tan importante tan histórico para la comuna de Vicuña a mí me tocó participar el día de ayer en la inauguración de este capítulo Chile que se hacía en la Universidad de Alberto Hurtado durante mediodía y que sigue en la comuna de Vicuña y tuve la oportunidad de encontrarme con la expresidenta Michelle Bachelet entre otros invitados y el ministro de la vivienda la expresidenta le deja su cariño su saludo que no se olvida de Vicuña que no se olvida de aquella distinción que se le entregó en Vicuña como visita ilustre y me dice alcalde lo he escuchado harto el último tiempo va a ser un encuentro mundial de turismo si pero el jueves vamos a hacer un encuentro mundial de la habitabilidad así que la verdad que bueno doy los saludos de la presidenta que me lo pidió enfáticamente que se lo hiciera llegar a ustedes vamos con un video para terminar con la última lámina que es cumbre mundial de extroturismo alcalde felicitaciones son 10 años de una gestión impresionante para una comuna que aparentemente es pequeña pero que hoy el mundo refiere como una comuna de cielos abiertos como la meca de la estructura intelectual de América Latina y el vestido de usted nosotros hemos aprendido mucho en Antioquia y en Medellín de sus prácticas y que hayamos hecho una transferencia entre lo que usted hace bien y lo que nosotros hacemos bien ha sido muy bien de que se va a hablar de lo que queremos mucho alcalde sabemos en el respeto de la administración que le tenemos aquí en Antioquia y en Colombia y espero que la comuna de Vicuña sigue creciendo con las grandes propuestas que usted me ha dejado y que siga desarrollando la dirección para que el mundo la reconoce como uno de los puntos más importantes de América Latina Bueno muchas gracias Sergio lo teníamos presente no había enviado el video por si no alcanzaba a llegar perdió su cumpleaños pero estuvo presente muchas gracias Sergio por el compromiso de verdad muchas gracias y nuestra última lámina habla de la cumbre mundial de astroturismo otra locura la OMT la Organización Mundial de Turismo Advanced Energy Foundation ALF han creído en nosotros en el mes de septiembre 5, 6 y 7 de septiembre vamos a realizar un encuentro mundial para hablar de turismo acá en la meca del turismo como es la comuna de Vicuña hoy día según Sernatur estamos entre el cuarto y quinto destino turístico más importante de Chile Diego me imagino que cuando tus padres en el solar de Madariaga tenían ese espacio abierto cuando venía un turista a ver no era tarde mal nunca porque la mayoría se comía un helado en la plaza y se iba a conocer el Valle del Elqui se ignoraba que estaba en el corazón del Valle del Elqui hoy día representantes de todo el mundo lo saben aquí tengo voy a emplazar nuevamente a Daniel Maldonado porque estaba con su jefe regional y su jefe regional nos comenta de que tenía había un funcionario del FBI que estaban en la región y que lo único que querían conocer es el Valle del Elqui y la Comuna de Vicuña porque sabían la calidad de los cielos eso hemos logrado todos nosotros juntos este encuentro mundial de aptoturismo que lo hacemos con la Organización Mundial de Turismo y con ALF y con la Subsidiaría de Turismo y con el Delegado Presidencial y con todos ustedes evidentemente va a mostrar nuevamente que Vicuña es el mejor lugar para vivir y el mejor lugar para visitar no queremos llenarnos de gente pero sabemos que efectivamente esa gente deja divisas deja recursos para que vuestros hijos no tengan que emigrar en buscar trabajo en otro lado y lo puedan encontrar en vuestra comuna quiero decir que el compromiso que tiene este alcalde con ustedes de verdad que es total mi familia es tremendamente importante pero ellos saben que el 99% de mis pensamientos y mi tiempo están destinados al municipio tengo una fecha de vencimiento el 6 de diciembre del año 2024 ahí termina mi gestión ese 6 de diciembre probablemente va a ser un día especial para mí pero no me quiero anticipar a eso sé que que mi que tengo esa fecha de vencimiento y que tengo que trabajar día a día por hacer de esta comuna un mejor lugar para vivir que cada día me queda un día menos y por eso me tengo que acelerar al tranco por eso presiono ahí al Ceremi perdón al CEPLAC a que hagamos las obras lo más rápido posible cada día nos queda un día menos cada día tenemos que luchar para que nuestros vecinos no se queden con ese espíritu clavado que se hicieron tantas cosas pero no alcanzaron a hacer lo que yo necesitaba por ende mi compromiso es seguir trabajando de la misma forma que lo he hecho cada día a lo mejor para algunos alcaldes en Chile el último mandato es para vacacionar para descansar porque ya no me van a reelegir muy por el contrario para mí por lo cual me comprometo efectivamente a seguir avanzando los primeros días de mayo me reúno con la ministra de obras públicas Jessica López me reúno con ella para que todos los compromisos que se establecieron con el ministro saliente sean cumplidos la ruta 41 es una ruta insegura queremos que deje de serlo el nuevo puento para Vicuña nuevo puento para Vicuña está terminado el año 2019 el diseño hay que financiarlo y eso hay que hacerlo con recursos sectoriales y el ministerio de obras públicas tiene que financiarlo y el ministro nos indicó que a más tardar el próximo año empezaba el financiamiento queremos la ratificación de esto la lameda de las delicias es un dolor de cabeza para todos nuestros vecinos no están las condiciones que debiese estar un centro inaugurálgico de nuestra comuna pero lamentablemente aunque nosotros queramos financiar como el consejo municipal me lo ha autorizado no podemos invertir porque el ministerio de la vivienda se lo entregó para un proyecto muy importante que tiene que ver con el puente Vicuña donde está incluido la lameda de las delicias a Vialidad le entregó esta calle y Vialidad nos dice que tiene un dictamen de la Contraloría donde ellos no pueden traspasar la responsabilidad que por ley tienen ni un municipio ni a nadie por lo mismo lo hacen ellos o no lo hace nadie y nosotros tenemos recursos para avanzar en esa obra por lo cual vamos a colocarlos a disposición por la Glosa 7 a entregarles esos recursos a Vialidad si ellos se comprometen 250 millones de pesos se los entregamos a Vialidad pero que nos paimenten efectivamente la Alameda nos cuesta eso pero bueno que ellos coloquen la diferencia la mantención de los caminos es una barbaridad como nos tiene abandonado Vialidad y lo digo aquí después de haber dicho muchas cosas positivas es una barbaridad y necesitamos efectivamente de que Vialidad cumpla con su lado sabemos que el trabajo de Vialidad que se hizo anteriormente no fue bueno pero el Ceremi y el director ya tienen tiempo suficiente para responder a las necesidades que tienen en nuestra comuna me comprometo a que va a seguir siendo nuestra prioridad trabajar por la casa propia y ya lo dije con nuestro Ceremi con nuestro ministro y con nuestra autoridad tenemos que sacar los proyectos que están pendientes este año no me puedo volver a parar aquí en la cuenta pública el próximo año a volver a dar excusas necesitamos que esos proyectos salgan adelante tenemos el compromiso del Ceremi no solo de la compra de un terreno de al menos para 300 personas de nuestra comuna sino adicionalmente a que los subsidios adicionales no sean solo un papel me comprometo a eso seguiremos apoyando a las policías que este video que vimos hace un rato atrás tanto de carabineros como de investigaciones se sigue replicando la delincuencia no se va a ir para la casa pero nos tiene que encontrar más unidos que nunca con más recursos que nunca y creyendo cada día más en el trabajo de la policía no quiero escuchar nunca más que fui víctima de un acto delictual y no denuncié porque aquellos que lo hacen solo están ayudando solo están colaborando con la delincuencia si soy víctima de un delito tengo que denunciar ese delito aunque no tenga certeza de que eso va a tener un resultado positivo de esa manera estoy ayudando a las policías para que efectivamente hagan su trabajo el compromiso con investigaciones y carabineros es completo no soy opinólogo no estoy para criticar a las policías o decir que lo están haciendo bien estoy para colocar todos los medios de recursos humanos y económicos a disposición de las policías para que hagan su trabajo y así lo haremos el hospital tiene un problema y tiene varios problemas y nosotros trataremos de ayudar lo decía hoy día cuando conversé con el director del hospital para quienes lo ignoran que cada día son menos el hospital no depende del municipio pero estamos disponibles y sea ese convenio de salud ese convenio con el director de salud regional u otros convenios nosotros estamos disponibles a ayudar al hospital San Juan de Dios porque efectivamente es ahí donde se atienden nuestros vecinos no es nuestra responsabilidad pero sí es nuestra preocupación así que estamos disponibles a seguir colaborando seguiremos bregando por mayor igualdad por mayor inclusión porque aquellos que piensan como nosotros sean respetados aquellos que no piensan como nosotros sean respetados lo reitero creo que efectivamente una sociedad nos respetamos cada uno de nosotros desde la pareja desde nuestros hijos hasta efectivamente a cada uno de nuestros actores evidentemente una sociedad sana que se puede proyectar en el futuro quiero agradecer mi palabra a Fibinales fundamentalmente aquellos que son arquitectos de lo que soy hoy día a mi familia Margarita hoy día le ha tocado un día duro y ahí he estado mi amor gracias no puedo decir otra cosa a mi nieto a mis hijos a aquellas personas que son parte importante de mi vida gracias por su apoyo gracias por su cariño gracias por soportar mis tiempos de que cuando estamos en una jornada familiar me tengo que ir pero es el camino que yo escogí el camino de servir a los demás y sentir que mi vida no solamente está destinada a mi familia sino también a la familia de mis vecinos que también me necesitan quiero agradecer a mi funcionario por hacer un gran esfuerzo no todos le dedican las mismas horas no todos tienen la misma dedicación pero siento que efectivamente hay un compromiso no con el alcalde sino un compromiso con la comuna y es eso lo que les pido día a día que sigan haciendo ese trabajo que no descansen que cuando se acuesten cansados sepan que lo hicieron efectivamente por ayudar a nuestra gente que tanto queremos a nuestros dirigentes que se llenan una tarea tan increíblemente dolorosa que es recepcionar muchas de las demandas y no tener todas las respuestas que requieren nuestros vecinos a ustedes muchas gracias a los pequeños y medianos empresarios que trabajan día a día que tienen que pagar sueldos cotizaciones previsionales que no saben si el día de mañana van a tener todos los recursos que necesitan y que bregan por sacar a nuestra comuna adelante muchísimas gracias pero particular me quiero detener en la dueña de casa en el obrero en el trabajador en aquella persona que creyó en este desconocido que me brindó su apoyo que dijo bueno no lo puede hacer tan mal ya lo han hecho mal antes démosle una oportunidad y que todos ustedes me han permitido ser el primer alcalde en la historia de esta comuna en ganar tres elecciones a todos ustedes muchísimas gracias que más les puedo decir que Dios los bendiga muchas gracias muchas gracias a los funcionarios públicos a todos los que hacen la pega día a día gracias a la comuna que me ha dado la oportunidad de ser el alcalde de esta comuna gracias a todos ustedes por lo que me entregan día a día y por lo que le entregan a sus vejantes que Dios los bendiga muchísimas gracias muchísimas gracias que suene más fuerte el aplauso para nuestro alcalde de Vicuña Rafael Vera Castillo invitado a la presentación de nuestro alcalde le pedimos por favor a los asientos pues esta ceremonia no ha terminado todos se querían ir pero no hay permiso todavía estimadas y estimados con esta presentación del alcalde de Vicuña de la cuenta pública gestión 2022 damos por concluida esta sesión extraordinaria número 13 del consejo municipal de Vicuña a continuación y para culminar esta solemne ceremonia dejaremos con ustedes el video de presentación del vals Te canto Vicuña del autor elquido Ramón Cortés Poblete con su edición reeditada para el bicentenario de Vicuña celebrada el año 2021 pedimos tomar asiento por favor y tristeza y tristeza y en tu alma y alegría te da el corazón toma rumbo para mi pueblo que mi pueblo nada es dolor son sus días de idios momentos abrazados por un bello sol con su luna plateada en las noches esas noches te invita el amor mi cuña es mi tierra querida que ha de brindar de todo su valor que es tan noble feliz y sencilla que llame en tus sueños habrá otra mejor mi cuña es mi tierra querida que ha de brindar de todo su valor es tan noble feliz y sencilla que llame en tus sueños habrá otra mejor es por eso amigo querido que te invito a olvidar tu pena y que seas el mejor testigo si mi cuerpo es así en realidad son sus días de tibios momentos abrazados por un bello sol con su luna plateada en las noches esas noches te invita el amor mi cuña es mi tierra querida que ha de brindar de todo su valor que es tan noble feliz y sencilla que llame en tus sueños habrá otra mejor mi cuña es mi tierra querida que ha de brindar de todo su valor es tan noble feliz y sencilla que llame en tus sueños habrá otra mejor que llame en tus sueños o a si ascend ༲ hom abone Gracias por ver el video.